Voy a iniciar grabación, a ver, guarden silencio, ahorita yo les aviso cuando ya esté. Va el intro. Y bienvenidos a otro Ceno Show más aquí con David, Mario, Javi y sus servidores. Dorceal en otro lunes más de Ceno Show. ¿Cómo están, amigos? Hace mucho tiempo que no los veía. ¿Cómo están? Hola. Desde el lunes pasado que no se armaba una party xenomenóide. Sí, de hecho. Queremos avisarles que aquí tenemos una barra de bebidas porque acabando este Ceno Show, vamos a poner bien imbéciles en lunes, ¿cómo no? Exacto, sí, sí, sí. Porque esto no es agua. Aquí mi café con piquete. Siempre. Salud. Así que salud a todos los que están tomando de mañanita. Salud. Yo no, ya. Voy a dejar la bebida. Así que bueno. Cállate, Javier. Eso dicen todos. No dejes la bebida. La bebida te deja a ti. Te deja a ti. Exacto. Es como Barney, ¿eh? Así que bueno, está bien. Hoy traemos temas interesantes de lo que es la E3 y cosas así. Así que pues bueno, vamos a ver, David, dinos, ¿qué vamos a ver hoy en el día en el Ceno Show? Pues vamos a ver la cortinilla primero. Porque esto es un... A ver, déjate. Ceno Show. Ok, no dura tanto, pero está bien. Ahora sí, ya lo que, con lo que abrimos esto fue con una inquietud de Javi, pre-show, que decía que estamos entrando, porque se está planeando algo grande en el canal y creo que vamos a hacer la primera gran estupidez en internet. Y nos acordamos de iCarly, que era precursora de hacer estupideces en internet y otras cosas. Y estábamos empezando a soltar datos y demás y creímos que eso era un buen dato. Para empezar, a lo mejor empiezo yo hablando del tráiler, que es una reverenda porquería. Yo no vi el tráiler. ¿Viste el tráiler? Sí, vi el tráiler. Hay un tráiler, pero yo no lo he visto. A ver, que David nos desciba el tráiler. Porque es canon, por alguna razón, que soy fan de iCarly. Está en la wiki. Y no podía faltarle al respeto a ese pedo. Y, pues, básicamente son ellos de grandes, tratando como de revivir su canal. No sé todavía de qué va. El tráiler es que no dice nada. Sale una sección con recuerdos, como de lo que fue el primer iCarly. Me caga que no sale Sam. Ok. Porque sabemos que la actriz ya dijo que en el pastel es muy, muy, muy... Que eso era para estúpidos. Ajá, que fue lo peor que había hecho en toda su existencia, güey. No, es que todo comenzó por su pleito con Ariana Grande. O sea, desde ahí se salió de esa madre y ahora se volvió directora. Tiene pedos con Ariana Grande. Sí, porque... ¿En Sam y K? Sí, porque a Ariana Grande le pagaban más que a Sam. Y cuando Sam dijo, ¿por qué le pagan más? Si somos coestrellas. Porque tiene más talento a la neta. Y, pues, ya. Y, pues, eso. O sea, las dos me caen muy bien, pero... En ese sentido sí está medio mamonzón, güey. Está culero. Deberían de pagar... Porque... Igual. Es como, imagínate, que llegaran a... Llegaran a nuestro cheque de los cuatro fenomenoides y dijeran... Ah, o sea, sí está, pero... Mario ganó 500. Dependiendo cuántas views tuviste en tu stream, ¿no? Y dijeras... Ah, no mames, qué pedo, güey. Pues, si es de todos, ¿no? Y ahí todavía ese está más pasable, güey. Pero ahora imagínate que... Yo chido de implementar eso, amigo. Sí, exacto. Mario, imagínate que... En verdad nos llegan 24 mil pedos a la cuenta de fenomenoides, pero Mario se clava 20 y quedan cuatro para repartirlos. Sí, se clava 20 y además se queda con mucho dinero. Sí, exacto. Porque él aguanta. Ha entrenado sus nalgas para aguantar hasta lo máximo que se pueda. Para publicar todo ese abuso. Sí, exacto. Todo ese abuso. Pero nos estaba diciéndose del pleito. Entonces el pleito era por lana. Por lana, sí, por lana. O sea, y ahí salieron más cosas. Ahí sí ya no sabría decir si es verdad o no. Lo del pedo del acosador, ¿no? Ajá, del este que... El productor. Ajá, que el productor, pues... Tampoco han dicho nada como tal. Ajá, pero que según a todas las actrices menores como que las tocaba... O sea, no dicen que las tocaba... ¿No era lo otro? No, o sea, que las tocaba de una manera sexual, pero las tocaba muy... De una manera que te hace sentir incómodo, ¿no? Cuando te tocan incómodamente. Y que además a ese vato le encantaban también así como a Tarantino las escenas con pies. El pedo es de que Tarantino tiene adultos mayores. Y este güey tenía puros chamacos. Y a Spencer. Spencer, ah, sí, es cierto. Spencer. Pero, sí, o sea, Janet no se estaba refiriendo a otro vato. Si era ese güey. No, pero es que ese güey tiene... Pues es que ya le han dicho muchas cosas que ese güey tiene pedos así de ese tipo. O sea, no solamente con ella, con... O sea, le hizo un güey, ¿no? No dijo nada de acoso específicamente. De hecho, culpó más bien a su familia de que la explotaban para que la matara. Ajá, sí, sí, sí. Eso es un tema muy común. Pero el tema de que sí había... Que el productor está medio... Está o estaba medio tocadiscos y no sé si siga libre. Ese también este... Bueno, también es real, pues. Sí, pero se me oye no va a decir nada hasta que no sepa la verdad. Porque no me consta. O sea, no me consta que es un cochinote, pero tampoco tengo pruebas de que es un cochinote. Porque sí consumimos mucho pati chapoy, pero no vamos a seguir sus pasos. Exacto, sí. ¡Y una mosca! Aparte, aparte de ese güey me cae bien, digo. No es por nada, pero hizo... ¿Qué no? ¿Ni qué? ¿Él hizo... Drake y Josh, entonces... No, manches, es que creo que sí es ese güey. Sí. Y lo peor es que... Y aquí donde entra una duda, o sea, ¿debes ser juzgado por tus actos? ¿Tu obra tiene que ser juzgado por tus actos? Es que es la misma pregunta que nos hacemos con Michael Jackson, con... Este, todos los actores que han sido acusados. Sí, es que sí. Con James. Devin Spacey, por ejemplo. Todos los actores, directores que han sido acusados. Este... Entonces, la pregunta, ¿debería ser juzgada tu arte? ¿Debería ser juzgado por tus acciones y tu vida personal? Ahorita también este Joss Whedon que estaban diciendo... Bueno, es que según maltrató a Wonder Woman. Ajá. Ah, pues sí, ajá. Y hay muchas... Y hay muchas womans que son muy fans de ese güey por Buffy. Yo no sabía que había hecho Buffy. ¿Ah, hizo Buffy? Órale. Es que... Bueno, también es el pedo, por ejemplo, de que J.K. Rowling es como anti... Es muy anti la comunidad transexual. Igual es como un pedote porque hay una... Harry Potter es un fenómeno mundial. Hay mucha raza que lo ultramama. Y que de pronto tengas como a la autora diciendo... Ah, sí, pinches transexuales, chinglas o madres. Como de... Oh, no, pues sí está. Ah, sí, 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 cierto. Es que no. Y que también... Bueno, es que ella es muy radical. O sea... Y sí es un tema bien complicado. O sea, bueno, por ejemplo... Y no solo... Ahorita lo más fuerte son estos crímenes sexuales, ¿no? Pero hay un montón así de... Pues hasta qué punto está bien o mal seguir consumiendo una obra que a ti te gusta, ¿no? Pero el hecho de que este güey esté involucrado... Pues es un problema. De hecho, por ejemplo, me viene a la mente que el tema de Smile... Que sale en la película de Joker... Que es la de Smile. Pues el cantante era un pedófilo, güey. Ah, sí, también como... También la... Esta otra canción, ¿no? Hay una canción. La que te había dicho, la de... Fly like an eagle. Exacto. Y que te dije, güey... Sí, exacto. Que no se puede usar porque es... Me aposó a una niña... Bueno, me aposó a una niña de 15 años y todo así. Y te vas... ¡Ah! Fly like an eagle. Es que sí está medio... O sea, está... No sé, ahí sí es una línea muy delgada porque es muy complicado. Porque hay música de Michael Jackson que está muy chida y que la vas a seguir escuchando sin importar qué hizo ese güey. Pero es que después dicen que ese güey no hizo cosas que son correctas. ¿No? Entonces está... Está cabrón. O sea, pero es que... Pero es que no se niega que sus rolas están bien chingonas. Es que es eso, es eso, güey. Pero, por regirme, no era... Ah, sí, exacto. Believe like an eagle, sí. Yo dije, guau. Es que sí conozco la canción, pero dije, guárale. Esa... No, no, no. Creo que no hubiera hablado de ella. Me disculpo, me disculpo. A Believe like an eagle. Ya, ya... Senomenoide dice que también el que ha creado la canción de eso. Y ese güey en su casa viendo el 08 va a hacer con su café. No, agarra y llega a su esposa y lo cachetea así. ¿Cómo te atreves? Me lo guardaste todo este tiempo. Su hija es como su hija o hijo lo que te digas. Es que aquí en el show dicen que es un pedófilo. ¿Qué? Y así con todos. Ya que quemando su casa, güey. Marches hacia él todo por la culpa de su hermanoide. Pues hasta hicieron la coreografía, papá. ¡Ah, mi vida! ¡Ah, mi vida! ¡Ah, mi vida! Sí, exacto. Bueno, qué horrible. Sí, está horrible. Pero bueno, regresando a Sammy Carly. O bueno, no sé si Gaby tiene otro. Yo creo que el pedo, güey, es como... Mucha gente a esta raza la tiene como ídolos. Porque es como la gente que dice... No, es que Michael Jackson nunca le pudo haber puesto una mano a un hijo, a un niño. Y es como de... Güey, o sea, una cosa es que él sea un chingón. Sea un dios en composición musical. Que sea muy chingón. Y otra cosa es decir que el güey era moralmente bueno. Parte del paquete de ser un genio es estar bien pinche loco. Está transformado. Sí, y hay cosas que van a estar culeras. Y ¿saben cuál es la cosa? Simplemente lo importante es que los castiguen en su momento, güey. O sea, independientemente de si hace música chingona y todo eso, güey, pues lo deben de juzgar y ya, güey. O sea, de nada sirve que la raza se ande peleando en internet de no mames, no, nadie debería escucharlo. Pero no, güey, deberían ponerle un proceso legal y a ver que las cosas se resuelvan, güey. Y nada de, ah, no, pues eso. Y yo la traigo. Creo que esto te va a hacer por ahí largo, entonces regresemos. Pero sí, o sea, precisamente por ese tema yo estoy muy de acuerdo con Sam que haya decidido no volver a esa chingadera. Porque igual, les digo, después del tráiler no es como que yo esperara mucho. De hecho, no esperaba nada. Nada. Mario me educó bastante bien en ese sentido. ¿Te sometió? Mira, ahorita que lo estoy viendo. O sea, seamos sinceros. Lo mejor de iCarly nunca fue Carly. Nunca fue Freddy. O sea, el programa, precisamente por eso hubo un Sammy Cat. Porque igual Victorious no era la gran cosa. Pero el personaje de Cat estaba chistoso. Sí, claro, lo veías. A Mario ama a esta. A Victorious, sí. Y a la mala Darcy. Ah, sí. Sí, ella sí. Elizabeth, Elizabeth Tillis. Ella me podía pisar, güey. Ella me puso. Dice, Javi, mientras yo tenga cara, ella siempre va a tener todo de sentarse. Sí, sí. Ahorita estoy viendo el tráiler en este momento. Y estoy viendo que es básicamente lo mismo de antes. Pero sabía, sabía que lo iban a hacer. Dije, si no va a estar Sam, ¿qué van a hacer? Que van a meter una cruz afroamericana. Y ¡bú! O tal vez, o tal vez incluso, aunque no esté Sam. La razón para hacer eso es, si la gente no ve a Icarly, es por racista. Ajá. Porque está mal esto. Sí. Esa es una actitud muy Marvel, por cierto. De, oye, ¿por qué nadie compra? Porque en nuestras historias están culeras. Nah, todos son racistas. Todos son racistas. Todos son racistas. O sea, fue como de, no había visto el tráiler hasta ahorita. Y dije, ¿van a contratar a una actriz afroamericana? Porque yo conozco este tipo de programas y lo que hacen cuando se les va su actriz blanca. No, incluso tal vez, aunque estuviera Sam, tal vez hubieran metido a alguien afroamericano. Sí, obviamente. Porque sí es cierto. Ahora que lo pienso, Icarly no tenía. Pues sí, el de las donas, el de las donas. Pero principal o secundario. O sea, tenías a los cinco principales. También es que cantaba, ¿no? Había uno que tocaba el piano, creo. Ah, sí. Que tenía rastas. No, pero ese es en Victorius. ¿Sí? Es en Victorius. No, pero salió primero en Icarly. No, tenía una banda. Ajá, salió en Icarly y de ahí salió en Victorius. Porque varios de Icarly se fueron a Victorius. Ah, pero en Icarly salió, en todo caso, en un capítulo. Ah, sí, sí, sí. No, sí. Sí, no salió como principal ni nada. Ajá, a eso me refiero. Y sí es cierto que Icarly y todos son puros blancos. Oye, y el otro chavito se sigue viendo igual. ¿El Freddy? El Freddy parece perrito. El Freddy solamente más mamado, güey. Es el mismo güey con barba, güey. Sí, se ve bien cagado, güey. Es como de... Parece... Es como un adultito. No, también este Spencer da miedo, eh. Ya, sí, ya. Se ve... Se ve demacrado. Es como un tío que se está aferrando a los 20 años y ya tiene como 50. Es como tu tío de 40... Es como tío de 40, de 50. Este, estoy yendo, saliendo con chavas de 18. Es tu tío de 40, de 50, que no tiene amigos de su edad. Está juntando con sus sobrinos de 20. No, no, no. No se está juntando. Está haciendo streaming con ellos. Sí. Ay, Dios. Básicamente, Spencer es un potencial miembro de Xenomenoide. Sí, de hecho. Así que, Spencer, si quieres brillar, acá te esperamos. Ah, sí, nos vamos. Sí, sí, sí. En el futuro. Nosotros somos Spencer en el futuro. Así que, Spencer, vente para acá. Acá hay dinero. Acá hay agua. O sea, tú dinero lo vas a repartir acá. ¿Deberías hacer Xenomenoide? Somos Spencer, Javi Adilson y yo, Mario. Estamos jugando Xeneros. Estaría muy vergas. Que Spencer era de lo que a mí me gustaba del show. O él siempre se me hizo muy cagado. Sí, sí. El loco Steve en Trek y yo. Ah, el loco Steve. Sí puede pasar porque acuérdense que México es el único lugar donde cobijamos estrellas fallidas. Sí, sí. Es cierto. Saludos a Drek. Siempre me ha dado un aire a Junker y este actor de Spencer. Sí. A Spencer, sí. Como que su actitud tan energética y las caras que hacen me han dado ese aire. Tal vez se basó en imitar la comedia de Junker. Tal vez el caracterizarse. Y gesticula como él, como dice Mario. Los rostros que pone son muy de Junker. Ah, bueno. Y es que además Jim Carrey es escuela ya. Sí, sí. Pues tiene como cincuenta y en tanto. Se puso bien pinche loco. Ahora Jim Carrey. Jim Carrey. No me insultes a mi Jim Carrey. No, no, no. No me hables. Ey. Cuidado, muchacho. A ver, espérate, güey. Para empezar, tú sabes que Jim Carrey nunca estuvo bien de la cabeza. Y últimamente está medio lo guas. Y estamos hablando de los tenios que parte del pack es que estén bien pinche. Exacto. Justamente, ¿sabes ahorita cómo se ve físicamente Jim Carrey como Mario, güey? Si eso es estar bien de la cabeza, yo no sé. No, a ver. Te voy a decir algo. Te voy a poner así, güey. O sea, ese brother tuvo problemas muy personales, muy cabrones en el 2014, 2015. La novia, ¿no? Ajá, que se suicidó y todo ese pedo. Ah, o sea que la película de Tony Resplandor está pasada en hechos reales. Ay, qué triste, güey. No mames. No, mames. Es de 2004 y yo creo que era de los 90. No, no es. Ay, déjame ver. O sea, yo te creo, güey. Yo te creo, güey. Sin pedos. La verdad, no. Eternal Sunshine es el 2. Está muy buena. ¿2004? ¡Ay, la tine! No mames. Que qué hagan. Esos son fanas chingadas, madre. No mames, güey. ¿Qué mes, güey? A ver. No, no tapa como. A ver, cojan. De junio. No, febrero. No sabía eso, no sabía eso. Pero a ver, continuo, por favor. O sea, ese güey Jim Carrey tuvo problemas personales porque su novia cometió suicidio. O sea, cortaron y la chava estaba mal y dijo, no, ya no puedo seguir con esto y se mató. Y pues estaba la familia de la chava y se culpó a Jim Carrey. Entonces lo intentó, lo demandaron, güey. Güey, qué pedo. De por sí, yo creo que el simple acto de que eso te pase te genera survivor's guilt. O sea, como que sientes mal porque ese es chance y si no hubiera cortado con esa persona, no lo habría. Que por cierto, raza, no es su culpa. Si una persona tiene esas tendencias y están como condicionados, eso no está bien. Como dicen, aunque te quites, te toca y si no te quitas también o algo así. Sí, no, o sea, pero aparte la familia te echa la culpa. Sí, entonces. Pues hay que quitarle con alguien. Pues sí sufrió demasiado y pues la gente, la familia sí lo puso de mandar para llevarse una lanita y todo. ¡Ay, qué verga! Espérate. Entonces, este, es que sentía otra interrupción y dije, no, espérate. Este, y entonces salió en muy pocas películas. Una de ellas es The Bad Batch. The Bad Batch. Y si pueden buscar ahorita mismo. ¿Star Wars? No. Sí. No The Star Wars. ¿Star Wars? El otro Bad Batch. Pero tiene el mismo título. Y si pueden buscar ahorita mismo en su Google, en sus imágenes, The Bad Batch Jim Carrey. Ahí está Jim Carrey en su peor momento. Y no lo reconoce. O tiene la barba larguísima, está todo sucio. Yo no lo reconocí cuando vi la película. Ah, creo que nos explicaste. Creo que sí nos explicaste. Ahí salió en otra película como de Crímenes, donde hizo un excelente trabajo, pero la película es mala. Wow, es como Mad Max. ¿Verdad? ¿Está bien, cabrón? Y de ahí sacó una serie que se llama Kidding. Donde es una comedia oscura. Es bastante recomendada. Pero sí, güey. Ahí sí se ve muy diferente. Y su comedia es oscura. Sí te da risa. Pero es muy oscura. O sea, se trata de un hombre que perdió a su hijo en un accidente de carro. Y tiene gemelos. Entonces su otro hijo le recuerda a él. Y su esposa lo está dejando. Y ese güey intenta ser el hombre más feliz de la Tierra con un programa de Muppets. Está muy cabrón ese serie. Y tuvo muchos pedos. O sea, estaba encerrado haciendo sus pinturas, güey. Quería hacer... Son pinturas... ¿Pinta? Contra la política, güey. Todo ese pedo. Y hasta Sonic the Hedgehog volvió a ser el Jim Carrey que conocemos. O sea, como que eso lo salvó. Iba así... Estaba en una depresión mamona. Yo la última película que había visto de él era la de los pingüinos de papá. Ah, pingüinos de papá, sí es cierto. 2013. No sé. No, idea, no idea. Es que lo voy a buscar porque... Lo voy a creer. Sí es cierto, los pingüinos de papá. Pero bueno, creo que ya le habíamos dedicado bastante a ya, bueno, a Carly y a estas cosas. Quería entrar ahora... Jim Carrey sigue... Ya está bien. Ya vamos bien. Ya está bien. Y para Sonic the Hedgehog 2 está bien. Y ya está mejor. Ya salió el Saturday Night Live. Y le fue muy bien. Así que... No me hables mal, Domínguez. Ok, muy bien hecho. Pues Jim Carrey hizo la invitación. Así que si tiene un par de entrevistas donde empieza como a desbar... Así como que... Sí. Yo lo vi en uno de moda. En uno de moda cuando salió. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Jim Carrey? No, pero esto es una conspiración del gobierno. No sé qué se dice. Ahí fue cuando yo dije... ¡Guau! Esto es una simulación. Digo... ¿Se está bien en su vida? Pero sí, ya se le zafó un poquito con la política. Sí, ya está. Es un plano astral muy cabrón. Pero lo amamos. Bueno, yo me refería a ese lado, pero lo que nos dijiste estuvo muy ilustrativo. No. Vamos a pasar ahora a hablar del E3. Ok, si no, vas a ver cómo lo vas a vincular eso a la 4T y no queremos. ¡Gim Carrey se metió en eso! No, porque ya pasan las votaciones. Estamos esperando los resultados. ¡Ay, Dios mío! Sí, de hecho, cero. Bueno, no sé. Todos los que puedan votar. Hay que votar, amigos. Sí. Por quien quieran. Pero el 12 de junio... ¡Uf! Dan el banderazo para el E3. Entre pre-shows, pre-conferencias y todo ese pedo. Y pues ya tenemos itinerario oficial de conferencias. Yo creo que este es el segundo año, bueno, más bien, es el segundo año que se hace digital. Y creo que es el primer año en donde lo hacen planeado. Porque creo que la vez pasada fue como de, va a ser digital, pues sí, quién sabe cómo va a salir eso. Pues el año pasado todos se salieron, ¿no? Pues sí, yo me acuerdo que consumimos E3 el año pasado, pero pues aparte. Creo que sí lo cancelaron. Hicieron un evento alterno con el vato que hace los Game Awards. También como con directos, pero pues nadie los vio. Perdón. Perdón, Jotky. No, ni idea, ¿eh? Ni idea. O sea, sí los vieron, pero fue más como de... Porque primero fue... Nintendo, pues nunca ha estado como tal, tal, tal. Fue como, ah, pues yo hago mi directo y ya. Y luego PlayStation dijo, ah, pues yo voy a hacer mi stream también. Y luego Microsoft. Y el pedo es que sin esos tres, como los demás, era... Bueno, Activision ya hizo el suyo. Y era... Y él hizo el suyo. Entonces, ahora por fin ya se organizaron. Creo que Revolver sí sacó un video chingón, güey. Ese sí lo recomiendo. No sé si es un show mamón y no mamadas. Que fue donde presentaron Fall Guys. Devolver, Devolver. Eh, Fall Guys. Devolver, Devolver. Como Devolver, así. Te voy a devolver, pero las ganas de vivir. No, está muy bueno. Estos shows de Devolver son bastante buenos. Y ahí presentaron Fall Guys, de hecho. Ok. Fue una bien. Pues es que también, hasta este punto en el que estamos ahorita, ¿qué tan necesario es la E3 actualmente? O sea, la neta. John, la neta, no es necesario, güey. O sea, antes era relevante porque era, si querías saber las cosas de primera mano y enterarte bien, tenías que ir. Ahorita ya cualquiera. Sí. Exacto. También por eso fue más fácil conseguir ahí que nos podamos registrar. Digo, creo que a la fecha ya se cerraron las inscripciones para como fan. Pero creo que precisamente por el hecho de que es digital es como de, pues deja que entre todo el mundo. Es que sería estúpido dejarlo. Sí, o sea, es que el E3 se creó como un marco para dar noticias relevantes de los planes de estas cosas para el resto del año. Y pues antes la, de hecho, tardó un poquito porque pues noticias fresquitas desde que hay en internet, pues están. Pero antes el evento era solamente para prensa. Entonces sí había como noticias que solamente pasaban en esa época. Pero desde que el E3 decidió que eso, que también los fans podían pagar una lanita y entrar, pues como que la naturaleza noticiosa e informativa del evento se perdió y cambió más como a una convención de cómics. No, pero es de videojuegos en este caso, sí. Entonces yo creo que el E3 tiene de dos. O mutar completamente este tipo de eventos donde, este, si hay convivencias conoce un Hideo Kojima, un Shigeru Miyamoto, porque esos güeyes no van ahí a convivir. Te los puedes encontrar orinando en el baño, pero no es, no es la idea. Que por favor no saluden a la gente cuando está orinando, amigos. Es de mala educación y no nos gusta. Si le van a ayudar a, si le van a ayudar a sacudir, va. Exacto. Y acuérdense de lo que dicen, más de tres sacudidas ya cuenta como chaquet. Sí, y eso, y eso lo vimos en, ¿cómo se llama esta película? Es hermosa película, no me acuerdo cómo se llama. La de donde sale Rob Snyder. Con este, este, no, cambio de cuerpo o algo así, no me acuerdo. Esta es un misterio, por ejemplo. Ah, ándale, sí, que está en el baño orinando y dice, no sé cómo hacer esto. Y que según el del baño le dice, este, apuntate de apuntarle a esa mosca que está ahí en los hielos y ya la apunta y está ahí haciéndole así. Y nada, de repente dice, nada más no lo sacuda más tres veces que se convierte en paja. Y ya se queda así de, ¿qué? ¿Qué? Así exactamente. Bueno, regresando a E3. Ajá. Este, bueno, yo sobre el E3 yo creo que sí, como dice Seale, este, pues es que es un formato muy de los ochentas, o sea, desde que ya empezamos a ver la era de los directs, pues en realidad el E3 es como una, es un periodo de tiempo, ya no es la conferencia. Es el periodo de tiempo donde las grandes compañías nos revelan cosas en general, pues en sus directs, en sus streams. No hay tanto, incluso el aspecto de, ay, pues puedes probarlo, yo creo que hace más, les ayuda más liberar un demo en internet, estilo Capcom, que, pues andar enseñando a la prensa y todo eso. Pero no digo que ya no tenga lugar, solamente que es tan bien que se enfoquen más en la manera en la que la mayoría de la gente lo está experimentando, que es en el stream. O sea, que lo liberen, que la gente lo pueda. Y la prensa especializada que siga yendo allá y que prueben los juegos directamente y nosotros ver los streams, ¿no? A mí me late mucho eso, porque justo también el formato ha estado cambiando mucho. O sea, tenemos como muchas instancias de momentos muy cringe, porque hay que recordar que antes la E3 era, era estrictamente hasta financiero. O sea, yo me acuerdo. Es básicamente la E3 era para inversionistas, para que pudieran decir, ah, pues Xbox va a sacar algo chido, vamos a invertir en Xbox rápido, va a sacar algo chido, vamos a, o en Devolver o en todo esto vamos a invertir, pero de un punto para acá empezaron a ser más como un show. Se hizo show. Y juegos y juegos también, obviamente, porque la revista era como de, ah, van a sacar esto, van a sacar tal juego. Es que de eso se trata, o sea, Xbox muestra sus juegos y dice, mira, vamos a venir con esto y los inversionistas, ah, oh, oh, oh. Pues así nos vendieron este Cyberpunk, así, así. Y ahorita di, vamos a sacar el Dazzle Revolution, sería la vaca, todo. Y te quedaban así, y los inversionistas, no, ¿qué está, qué está pasando? Sí, justamente, o sea, es que ese es el punto, esto no es, al principio no era para la gente, era para los inversionistas. Y la prensa lo tomó hoy, cambió, yo creo que el parteaguas fue cuando. Inversionistas y medio. Sí, sí, bueno, en general, porque los medios lo tienen, pero es así como se genera el hype que le dice a los inversionistas, y sí bajalaron, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que el parteaguas es esa conferencia mítica cuando PlayStation presentó su consola, y que nada más, o sea, que Sega llegó y anunció la chingonería que iban a sacar, que, ah, no, pues miren, mi consola tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, y luego PlayStation solo llegó a decir el precio, que era muchísimo más barato, y ya fue como un drop de mic, que creo que dijo algo, porque el Dreamcast era más caro que el Play 1, creo. Que dijo, ya vamos a tener internet, y no sé qué, y bla, 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 y el control, y los juegos exclusivas, toda una conferencia, y luego, es que ahí todavía se manejaban las conferencias en E3 como rings de lucha, es como de, va, te toca a ti, Sega, ¿qué traes? Y sube un vato así con sus papelitos, y dice así como, dos cincuenta, y se va. Sí, sesenta, como cincuenta dólares, y todos, ¡no, ma, está bien barato, güey! Y eso mató a Sega, básicamente, fue como... Y por eso Mario se toma un traguito a favor de Sega. Que en su defensa, Sega son los héroes del mundo del juego. Y además se fueron en una consola que, siempre le hemos dicho que estuvo muy avanzada para su época, y que pues el pedo, el pedo fue, yo creo, temas de comunicación. Marketing. Afuera, marketing, y también adentro. Estaban en esta rivalidad que siempre había entre el Sega gringo y el Sega japonés, como que no supieron unificarse, y también lo que siempre ha tenido PlayStation desde que nació. Bueno, hasta ahora, porque ya cerraron Japan Studio, y no sabemos qué hacer con eso. ¿Qué? Pues nació un nuevo estudio, vienen cosas más frescas, se puede decir, en ese aspecto. Pero, el problema es que tal vez PlayStation va a perder un poquito de ese sabor japonés, por así decirlo, que ofrecía. Porque se está poniendo al 2x2 con Xbox, que es más de este lado del charco. Entonces, por eso... Es raro, no es raro. Por eso es raro, porque yo no creía que... Xbox quiere volver a ser más japonés, ¿no? Exacto, sí. Pues es que en Xbox no hay mucho en Japón. Tal vez Xbox quiere también un poquito de mercado, pero es un poquito raro, porque Japón no es tan grande como... No, pero es el mercado muy grande. Lo que pasa es que Japón, o sea, no es un país muy grande, pero bueno, tiene la población de México, que es un país muy, muy grande de consumidores. Y la cosa es que en México, todavía, a pesar de que el gaming está subiendo, la raza no está jugando todo en todos lados. En Japón, todo pinche mundo juega. O sea, ves viejitos jugando en la calle Pokémon y todo ese pedo. Entonces, pues sí, es un mercado muy relevante. Y entiendo por qué Microsoft quiere su cacho. La verdad, está arriesgado. Y no sé si también como que PlayStation dice, ah, huevo, pues Japón siempre lo traigo en la bolsa, entonces... Pues es que también viene de la mentalidad japonés, ¿no? Es como, voy a tener PlayStation porque es nacional. O sea, yo creo que dice, pues yo creo que, pues ahí ya tiene ganado y lo que quiere es ganarse a todo el mundo. Y es lo que está haciendo. O sea, quiere estudios que, pues, hablen de muchas historias de diferentes regiones. Nintendo ya se ganó a todo el mundo. Sí. Se los tiene en el corazón. Sí, sí, sí. Pagan todo. Nintendo anda en su propio pedo, siempre. Bueno, pero cuando era el E3 como clásico, también Nintendo ahí tuvo sus buenas metidas de pata. ¿Qué hicieron? Cuéntame, yo no viví eso. Las veces que llegó a ir a E3 a presumir, creo que aquí obviamente todos los fans que van a ver este show, que son como 184 mil millones de views, me van a corregir probablemente. Pero creo que cuando anunciaron Skyward Sword para el aniversario 20, me parece, de Zelda, que llegó este, ni siquiera, bueno, Miyamoto salió creo que un control de espada y el non-shock de escudo. Así bien mamalón, ya luego se va. Ah, creo que sí, creo que es meme. Llega el achichincle a jugar y que quería hacer cosas así y no le salía chido. Spoiler, eso era real, o sea, así se jugaba. Sí, fue una metidota. Y muchas de estas metidas de pata fueron lo que dieron pie a que en muchas conferencias posteriores los gameplays fueran grabaciones para que lo vieras. Pero también está el pedo de que en Uncharted, por ejemplo, que me contaban mis amigos cuando lo estaba jugando, o sea ustedes, que desde cuando se quedó Nathan Drake parado como Chile como 10 años, ¿no? No, sí, este, empezaron el demo de Uncharted 4, súper increíble, las gráficas eran en ese nivel después de una campanota y de pronto es como de, pues vamos a mostrarles el primer gameplay de Uncharted 4. Y voltean. Están en el mercado comprando sus naranjitas. Están en el mercado comprando sus naranjitas. Se quedaba como un minuto y todo. O sea, no sé qué pasó. Y todos así de, chavos, y ya de pronto, no, es que se nos trabó el juego. Es que dijeron, ¿y dónde está el juego? Este es el juego. Este es el juego. O sea, porque tal vez te estaban mostrando como cómo se ve todo tan padre y todo, pero no, en verdad se había trabado. O sea, se trabó. Y Nathan no se podía mover. Y pues, esa es la magia de que sean cosas en vivo, sí. Esa es la magia de hacer cosas en vivo. No sabes qué variable puede salir mal. Cuando PlayStation sacó su. Y eso fue tan épico que se volvió un logro. ¿Se acuerdan cuando Nintendo mostró el Wii, que en su momento era el Revolution? Ajá. Para mí eso fue uno de los mejores momentos de mi vida. Yo me acuerdo que, pues yo estoy acá, lo estaba viendo, ya sabes, en YouTube. Y todo, era 2000, 2005, me parece. 2005, 2004, 2005, no me acuerdo. Sí, cuál de los dos y tres fue donde lo mostraron. Y ahí estaba Revolution. Se me hacía un increíble nombre de Revolution. La revolución. Y salía el Wii negro, aparte negro. Y salía así. Ya te mostraban todos los juegos que era el de Mario Galaxy. No sé qué. Y cómo ahora lo controlabas haciendo así. Y yo, ¡oh! ¡A Revolution! ¡Ese para mí fue uno de los mejores E3! Cuando mostraron el Revolution, que eventualmente fue el Wii. Ok. ¿Qué nombre tan feo, güey? Estaba chido, güey. No, Revolution está chingón, güey. Revolution. Es que a Mario le gustan los nombres rebombantes. Que esto puede entrar en la parte de predicciones, pero si el siguiente Nintendo Switch Pro no se va a llamar Super Nintendo Switch, no quiero nada. ¿Super Nintendo Switch? ¿Qué es el nombre, güey? Super Nintendo Switch, güey. Pues debería llamarse, ¿no? Porque estaba el New Super Nintendo 3DS, ¿no? Algo así. El pedo es que eso es algo muy real, que se puede llamar con la tendencia, la última tendencia de Nintendo. Hay que poner con a New. ¿Nintendo Switch Ultimate? O Super Nintendo... Neta, Super Nintendo Switch sería el mejor nombre. ¿Dónde están los de Marquette? ¿Dónde están esos cabrón? ¿Qué están haciendo? Lo necesito. Super Nintendo Switch 2. O también si le ponen Nintendo Switch Pro. Digo, se me hace muy obvio, pero también no me... Es como, güey, petele más. No, bueno, o sea, se oye normal. Y es que yo no quiero que pase. Bueno, ya empezamos a hablar de este, ¿no? Sí, ya. No quiero que pase lo mismo que con el 3DS. El New 3DS, que era como de, ah, sí, este es como el nuevo. ¿Y qué juegos puedes jugar en él? Pues los mismos que en el otro, pero hay como dos o tres que sí no puedes jugar en el otro. Que era el Xenoblade, ¿no? Xenoblade. Xenoblade. Xenoblade, ajá. ¡Qué mamada, güey! De hecho, sí. Y aparte, no fue la última versión. También salió, creo que un, este... No, porque salió el New 3DS XL y después creo que tiempo después salió otra versión que ya no... Que era como más austera y que no traía, este... ¿El 2D? El 3D. Pero sí traía el joystick, este, chiquitito, ahí como el pezoncito, pero ya sin el 3D. Entonces salió... Que era el New, Nintendo, Nintendo, Xenoblade. Algo así. Ajá. Pero sí tenía el 3D, que ahora te seguía la mirada, de que ya si movías la consola, también ya no perdías tanto el efecto del 3D. Pero ese, no, pero ese es el New, ¿no? O también se lo dejaron al otro. Sí, sí. Sí, no. Y bueno, el de la chuchita que hablabas era la cámara, la cámara 3D. Ajá, sí. El segundo joystick que es necesario en algunos juegos. Y pues creo que era lo que tenía. Bueno, pero después sí, el 2DS y todo eso. Mira, existió el Nintendo 3DS. Una vez un 3DS existió. Una vez. Un año después, el Nintendo 3DS XL. El siguiente año, el Nintendo 2DS. El siguiente año, New Nintendo 3DS. El siguiente año, New Nintendo 3DS XL. Y por último, el New Nintendo 2DS XL. Ajá, sí. En eso, gracias a Nintendo, que solo hemos tenido dos versiones. ¿Y si mencionaste la hacha, la esa, que era como una hachita también? No, solamente son esas seis consolas, pero ¿cómo que una hacha? El meme de que era el este, que era como... En vez de que se cerrara, en vez de que tuvieran las bisagras. Ah, aquí no se cierra, ¿verdad? Ajá, era un hacha, güey. Es porque era como una heronada de pan. Sí, había memes de eso. Ay, Nintendo. Qué Dios. Ahí sí se mamó con esas versiones, porque era lo mismo. Sí, nada más era como esperarte a que una estuviera más barata. ¿Quién estaba a cargo de las mamadas en Nintendo? Ok, ajá, ajá, es un probado familiar. Pues a la fecha, ¿no? Con los ports DX y... El vato que pone nombres debe... Debe poner los peores nombres a sus personajes en los RPGs. Sí. ¿Cómo se va a llamar tu héroe de la aventura? Se va a llamar... Chuchín, el musculoso Pérez. Pero hasta ese nombre se escucha, se escucha chido. Yo creo que nada más le va a poner... ¿Cómo se llama su personaje, Juan? Así. O sea, así, Juan. Así, literalmente. ¿Estás listo para emprender la batalla más épica del mundo? ¿Cómo te llamas, güey? Sujeto DX. Sí, Juan. Juan X. Personaje 1. Personaje 1, soy. Personaje masculino 1, DX. Y un personaje 1, no valiente. No sé. Bueno, sigamos. Pero ya sí que... ¿De qué estábamos hablando? Estamos hablando de que tal vez... No, pero digo, de que anuncian el Nintendo Switch Pro, ¿no? Ya hablamos de... Si has vivido recuerdos. Dime un recuerdo de ITRI que tengas. Pues es que no recuerdo mucho, ¿eh? O sea, lo que recuerdo fue... Nada más como lo más doloroso que he recordado... Desde la ITRI ahorita es... Cuando anunciaron el PlayStation 3. Porque era la consola que yo me quería comprar. Porque ya tiene... O sea, yo tuve la Play 1. Y de ahí duré hasta... Hasta la que yo creo que... Casi terminando el bachillerato con la Play 1. O sea... O sea, porque era casi... ¿Por qué no pasaste a todos que fue como... Porque no había dinero. O sea, yo conseguí... Yo conservé mi Play 1 así hasta lo más que se pudo. Yo nunca tuve Play 2. Por eso me perdí la... Una de las mejores consolas de todos los tiempos. La Play 2. Sí. Como que no... Yo no tengo recuerdos de buenos juegos de la Play 2. Porque nunca tuve una. Pero yo pensaba... Cuando anunciaron las posibles salidas de Play 3. Dije... Ah, pues creo que esa... Esa va a ser mi consola. Ya... Ahí ahorro. Gano dinerito y me la compro. Este... Y cuando sale que costaba así como... En aquel entonces que era unos 10.000, 12.000 pesos. Era como... ¿Qué? 12.000, 10.000 pesos más o menos. Era como... Es demasiado para una consola. Y sí fue como... Es de las cosas que digo... No manches. Como ¿Por qué tanto? Ahorro del PlayStation 3. Solamente son como monedas de 10 pesos. Sí, monedas de 10 pesos. Y no mames. Voy a tener que llenar un garrafón para comprarme la Play 3. Era demasiado. Es de las cosas que más recuerdo. Porque hasta le hacían burla de que era... Era de que te comprabas el pack de Xbox. Y un Nintendo Wii. Todavía te sobraba dinero. Y era como... Pues mejor con el dinero que te vas a gastar en comprarte la Play 3. Mejor te compras un Xbox. Creo que estaba el 360. Y el Wii. Y listo. Ya con eso tenías toda la diversión del mundo. Pero al final pues... El PlayStation rectificó. Sacó la Slim. Y con esa ya la rompió. Porque era súper barata. Había buenos juegos. Y pues ya tenía el Blu-ray. Y muchas cosas chidas. Me acuerdo que mucha gente esperaba el PlayStation 3. A mí lo que no me gustó del PlayStation 3. Es que le quitaran el... O sea, porque solamente el FAT, ¿no? Tiene la retrocompatibilidad. Ah, sí, sí, sí. Pues de eso. ¿Qué estupidez es esa, güey? Pues es que ese es el problema. Esa era la genialidad. Por eso era tan caro. Porque tenías como dos consolas. Aparte tenías USB a madres. Un montón de madres que le quitaron. O sea, sí fue como... Vamos a meter toda la carne al asador. ¿Y cuánto va a costar, señor? Ay, 12. Ya sumando todo, 12 mil va. No te alcanza, pequeño. Sí, es como mucho. Porque el güey, el güey también tenía sus consolas. El güey tiene ese VQ. Y no estaba así de cara. Sí, por eso cometió un error ahí totalmente. Y que hasta ahorita no ha rectificado en eso. Como que agregarle retrocompatibilidad. Pero eso sí, la Play 3. Incluso la que tengo ahorita, la Super Slim. Es retrocompatible con la Play 1. O sea, tú le metes discos de Play 1 y los jala. No sé si todos, pero mínimo el Crash Team Racing, Mega Man 8. Algunos juegos de Play 1 que sean originales. Obviamente los jala sin ningún problema. Es lo único que sí tiene. ¿Cómo tiene juegos de Play 1 original? Es muy escaso y son demasiado caros. Todos los enomenoides. Todos los enomenoides, sí. Ahorita les muestro mi disco de Digimon 3, por favor. Exacto. Pinche disco todo blanco y escrito a Digimon. Así todo bien rayado. Yo todavía tengo uno de los recuerdos de gaming más preciados. Que es la primera vez que jugué una consola. En la casa de mis amigos. Que fue como, güey, tené el Xbox. Vamos a jugar Halo. Y es la primera vez que tomas un control con dos joysticks. Y tu pinche personaje anda dando vueltas. Porque no tienes ni puta idea de cómo jugar. Así no sabes cosas a eso. Y es como, no mames, qué pedo, güey. Porque yo me acuerdo cómo llegó. Y me dijo, ¿quieres ver lo más chingón de la vida? Y tenía como un... Y se sacó la riata en frente de Digimon. Aparte. Abajo estaba su tele, el Xbox. Y tenía como estos cajones, ¿sabes? Lo abré. Y estaba lleno de tantos discos piratas, güey. Y tantas bolsitas, güey. Nunca había visto tanto en mi vida. Y fue como de... ¡Wow! No, manches. Encontraste el One Piece ahí. No, ahí estaba todo. Era el One Piece de los juegos piratas, güey. Ahí jugamos el de... ¿Cómo se llamaba? El del... ¿Mars Attack? No, no, no. El que era de unos aliens que atacaban. ¡Guau! Ah, mira qué bonito. La portada japonesa. Mira. Mira la portada japonesa. ¡Qué es lo pego! Ahí está, ¿verdad? No lo mames. Mira qué original. Pero no manches, se ve mucho más original que los míos, ¿eh? Los míos solamente... Sí. Eran blancos, güey. Y tenía esquitos con plumón. No, o sea, donde yo los compraba, por lo menos se esforzaban. Sí, los serigrafiaban, güey. Mínimo eso hacían. ¡Ay, güey! ¡No lo creías, güey! Para la piratería hay niveles, aparentemente. Sí, exacto. Hasta en piratas hay razas. Sí, sí, sí. La manche, sí. Los que yo compraba estaban en bolsito de plástico, güey. Y con papelito ahí todo impreso todo echado. Y viene el chingón, viene el caco del tipo. Sí, o sea, le pusieron amor, ¿eh? Le pusieron amor. Ajá, güey. Esto es piratería buena, cabrón. Sí, pero este vino buena. Ok, sí. En lo menos nadie no probó el uso de piratería. Eran otros tiempos. Era de esos que te lo vendían como... No, este no es pirata, este es clon. Sí, exacto. Sí, porque te la vendían así. Es de que no es pirata. Es de que no es pirata, es clon. Costaba 30 y ese cuesta 35. Es que esta es copia del clon. O sea, este es un clon. O sea, es un clon total. Es como, ah, no mames. Quiero ese, el chido. Pero sí. Señor de Mesh. Ok, ¿qué más tenemos en la agenda de la E3? También este, de las cosas que han pasado en E3 dignas de recordarse. Es cuando anunciaron el Kinect. Que pues ya, todas esas, volviendo a lo de las conferencias presenciales. Aquí el recuerdo también está muy borroso. Pero según yo, estaba Steven Spielberg también ahí presentando. Y tenían a un vato que se estaba moviendo en el escenario. Y el monito estaba reaccionando. El mono. Ajá. Que en la pantalla estaba el monito reaccionando a lo que hacía el otro güey. Sí. Y que de repente en la pantalla el mono empieza a... Y Steven Spielberg ahí a un lado. Y es como de... ¿En qué acabo de invertir? Cómpralo, amigos. Disponible en Navidad. Exacto. Bueno, esa era también parte de una crónica de una muerte anunciada. Porque ya sabemos en qué agujero va a caer el Kinect. Los juegos de Kinect. Que también es una tecnología... Saludos, Rare. Muy interesante. Saludos, Rare. Pero como que no se les puede dejar el provecho. Porque creo que sí se llegó a ocupar. Pero fuera del ambiente de videojuegos. Creo que para el tema de... Para Motion Cartier. Scanner 3D. Se ocupó. Pero en el modo del gaming fue Cacapura. Yo me acuerdo cuando... De hecho, este Eddie Wolf lo ocupó como webcam. Yo me acuerdo... A ver, ¿quién de los tres? Yo iba en la carrera cuando sacaron a la venta a esa madre. Todavía estaba en la universidad. Ay, ya tiene sus años. Iba como a la mitad. Y fuimos a la megacomercial mexicana. Toy Toy asistía a la comercial mexicana. Ahora ya es Soriana. Sí, Soriana. Y lo vi. Y ahí fue la primera vez que consideré comprarme un Xbox. Porque el precio se me hizo bueno. En ese entonces estaba becado. Y dije... Mira, si no como. Si me la llevo relax con la borrita. Pues yo creo que sí sale. Sí sale. Y te lo vendían en pack con el Kinect. Entonces me hacía muy buen deal. Pues ya la historia no acabó chido. Y no lo compré. Pero pues estaba la intención. Ok. Eran otros tiempos. Algún día Xbox. Vamos a platicar tú y yo. Muy seriamente. Yo me acuerdo cuando mi amigo Noé. Porque fue Noé que se lo compró primero. Su Xbox. Este, con Kinect. Aparte, un nuevo Xbox. Y lo estábamos jugando ahí en la sala. Y estaba divertido. Estaba divertido. Se los juro. ¿También de Kinect? No le creen. Y mi experiencia más cercana con Kinect. La única vez que lo hice al máximo. Fui con Sonic Free Riders. Para Kinect. Ah, sí. Que patinabas, ¿verdad? Que patinabas ahí. Y está horrible. Porque, bueno. Te generaron las pompas. Porque tenías que... Es que por eso Mario tiene ese culo. Por tanto, Sony Riders. Y tenías que estar así. Y la hacías con la pata así. Para poder estirar la velocidad. Y para brincarte. Y has que agacharte. Y brincar. Es cierto. Y eso también cuando lo presentaron en E3. Pusieron dos señoras. A que hicieran el snowboarding. Pero para cargar el salto. Tenías que quedarte agachado un buen rato. Y puedes brincar. Entonces, imagínate hacer eso. Por un chingo de pistas. Mis sesiones terminaban muertes. Ya no puedo. Ya no quiero jugar esto, mamá. Ok, pues sí. Es que mira. Era una buena propuesta. Pero es que creo que no contaban con que la... Los que solemos jugar videojuegos. No somos tan... ¿Cómo es? Afectos. Algo así. A hacer ejercicio físico o aeróbico. Durante tanto tiempo. Entonces, tal vez un ejercicio tal vez moderado. O donde sea mover como algunas cosas. Tal vez sea más fácil. Pero pues... Tal vez dijeron. No manches. Esto le va a volar la cabeza a las personas. Plus, nadie puede terminar la partida porque ya están cansados. Ay no. Porrido. De hecho, es lo que hace bien el ring fit. Que está diseñado para que la sesión sea tan larga como tú quieres. Uy, como te gusta. Tan larga como te guste. Largo como lo disfrutes. Tan larga como te entre. Tan larga como guantes. Como guantes. Tan larga como... Ring fit. O sea, y en ese sentido pues sí está bien porque sí había muchos juegos como dicen que tenía pues este pedo de que te cansaba. Y por ejemplo, también lo cierto es que igual, por ejemplo, entre los recuerdos del E3, también está cuando PlayStation quiso su varita, esa toda pedorra que nunca... Ah, sí. La varita. La varita. La varita. La varita no funcionaba. ¿No? Sí. Su Wiimote. Su Wiimote. Sí, era como el Wiimote. Sí, exacto. Totalmente. ¿Por qué era lo que querían hacer ellos? Querían para taclar el Switch. Dijeron, no, tenemos nuestra propia versión que es el Kinect. Igual es una tecnología muy cabrona. El de PlayStation era lo mismo. Pero mal hecho. Yo me acuerdo que en la conferencia hay una escena que está en un librito así. Si no, pues esta madre no jala. Ay, a ver, y como que le meten así. O sea, estuvo bien cabrón. Ya desde ese día dijeron, este formato no nos sirve porque nada más... Afortunadamente parece que los controles de movimiento se apagaron porque parece que para allá iba la tendencia, afortunadamente no. Sí, exacto. Es que dependía porque es justo algo que quería decir que, por ejemplo, la diferencia entre por qué funcionaron y no, porque Nintendo lo sigue haciendo hasta ahorita. El Joy-Con tiene el potencial. No te obliga a hacerlo como, por ejemplo, en la era del Wii, y del Wii U que era como de, a huevo tienes que hacerlo. De hecho, me acuerdo que hasta en Smash podías programar para que cuando quitaras el Wiimote podías atacar, que era una pendejadota. Sí, súper incómoda. Pero la diferencia yo creo aquí es que es el apoyo que le da cada compañía. Nintendo sigue siendo algo porque ellos cuando avientan sus juegos triple A, lo integran, pero de una manera inteligente, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Nintendo Switch, por ejemplo, en Zelda, no, tienen como esta app, lo usamos para que puedas apuntar la flecha. Y en Splatoon también, ¿no? Y en Mario tienen como, usas este movimiento para mejorar mucho el gameplay. De hecho, me acuerdo cuando jugué Mario DC que hay ciertas cosas que puedes hacerlos sin el motion, pero es muchísimo más fácil hacerlas con el motion. Tienes Pokémon Let's Go Eevee, que sí tiene como todo este concepto de lanzar la Pokébola, que es algo que, justo, que bueno, tienes la Pokébola literalmente o tienes el otro. Y eso está chido y la diferencia es que, por ejemplo, nunca ni Xbox ni PlayStation tomaron estas ideas y aventaron un juego triple A implementándolas. O sea, no avientan nada jugoso, la gente no ve el potencial. Y los desarrolladores dicen, pues, ¿pa' qué arriesgarme a hacer un juego importante basado en esta madre si, pues, casi nadie la tiene y no se ve que la vayan a apoyar? Que es por eso, en realidad, por la que estas tendencias de los juegos con moción, pues, al final no. Para hacer un juego, el motion control de PlayStation evolucionó a lo que sería el VR. El VR. Entonces, sí sirvió de algo hacer esas cosas raras, pues, por lo menos llegó a evolucionar algo que ahora es bueno. Ah, claro. Pero... Y creo que funciona bien, o sea, que casi, casi nadie se ha quejado del Wim. O sea, creo que funciona bien. He visto que a la gente les gusta, sí. De hecho, justamente lo hecho del VR es que sí tienen juegos triple A, pero, por ejemplo, Resident Evil 7 estaba en VR y era... Yo creo que era un chingo de mal. De por sí da miedo el juego. A mí se me hace cagado porque estaba escuchando este podcast, los hermanos GG, sigamos. Sí, o sea, que no saludo. Estaba hablando de Resident Evil 7 que... De ellos decían, ah, pues, Resident Evil 7 lo hicieron específicamente para el VR. Y me quedé, no, bueno, sí, pero no porque el VR solo se usa del estúpido PlayStation, o sea, para el PC, para Xbox y para todo lo demás. No sirve el VR. Entonces, esa cosa no lo hicieron específicamente para el VR. Y de VR para PC, ¿no? Creo, no sé. No, no. Solo con mods. No se puede usar VR más que en PlayStation. Así lo van a hacer para el 8 y también para... Bueno, pero el que no lo pueden usar no significa que no sea como exclusivo. Puede ser hasta uno de... Ya, porque ya sabemos, gracias a los leaks, que PlayStation es manchadito, güey. O sea, puede decir, ah, todo VR va a ser en mí, pero solo lo puedes usar en el mío. O sea, puedes liberarlo porque VR es solo mía. Y es posible que exista eso. Pues sí, podría ser. Se me hace culero, ¿no? O sea, que solamente vas a jugar en VR en PlayStation. Sí. Porque sigamos justos. O sea, entre cumplirte el VR... Está bien, dice que no nos falta. No, no, no está bien. No, no, no quiero vivir esa experiencia, güey. Estaría bueno que si en algún día ese Nomenoide consiga hacerse de un VR, pues jugar esas cosas. Porque yo creo que la forma Ultimate de jugar el juego de terror... No, no. Sí, totalmente. Y hasta ahorita yo he tenido la fortuna de hacerlo. Así que, Javi, no juegues el 7 hasta que consigas un VR. Sí, exacto. Sí. Hasta que nos consigas un VR. Hasta que nos consigas un VR. Ase no me da aire. Va a terminar oliendo rodilla. Sí, lo más seguro. Como todas las cosas que usamos los gamers. Yo tenía un amigo que cuando sudaba olía Jueguito del McDonald's, güey. Juguito del McDonald's. ¿Te acuerdas ese olor que es cuando te metes al juego de McDonald's? Que es un juego muy específico de sudor con quién sabe qué pedo. Sí, sí, sí. Pues olor a rodilla, güey. Olor a rodilla, pero húmeda. Y sudor con pachuli. Sí, yo me acuerdo porque aparte estaba peloncito. Y era como, güey, no mames, huele a juego de McDonald's. Yo no mames. Y Javi le hacía así. Sí, es cierto, güey. Huele a juego de McDonald's. Primo y así. Es que podría usar su olor como en el perfume a ser un extracto de McDonald's. Qué rico, cabrón. Pues sí, totalmente. Pues a ver qué cosa está en el VR. Digo, el único que está apostando por el VR es PlayStation. O sea, también por eso. O sea, nadie más saca cosas ni que le sigue metiendo battle al VR. PlayStation y PC. Ajá, PC. O sea, pues sí, porque Facebook tiene color Rift. Que sinceramente te vas a tener un PR mejor para PC. Sí, porque ahí no solamente es para jugar. Puedes ocuparlo incluso para ya herramientas de creación. Que es como, por ejemplo. Para el porno. Para el porno. Exacto, sobre todo para eso. Y de creación. Exacto. Digo, no, no dudo que tal vez si llego a tener uno, es este, va, va, lo voy a ocupar en eso también. Queremos hacer un shout out a Eddie Bull, por favor. Dinos que ya lo usaste para eso. Ah, es que Eddie Bull, Eddie Bull tiene uno, ¿verdad? Le conseguimos un tenga. Le conseguimos un tenga. Sí, totalmente. Así que, ah, y bueno, ya, ya, ya que metemos el VR, pues este, el nuevo Resident Evil 4 que está, que está haciendo, bueno, que va a salir, un remake. Ese sí va a salir para PC ahora. No, 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 sí, no, pero me refiero al que, la edición que están haciendo para Facebook, para Facebook en VR. ¿A Facebook? Hay uno, sí, para el, sí, va a ser, va a ser exclusivo. Recuerda que Facebook es el dueño de Oculus Rift. Sí. Lo compraron. A la madre de lo que. Sí, entonces va a salir. ¿No lo sabía? Sí, va a ser este, el, el remake del, del 4, solamente para que lo puedas jugar en VR, pero va a ser para, solamente para Facebook. Aquí dice Oculus. ¿Qué? Eso no viene aquí. Bueno, el Oculus, entonces está, está raro. También va a haber conferencia de, de Oculus y Facebook Gaming, entonces así que hay que estar pendientes. Y bueno, ya nada más para, yo, para cerrar la sección de anécdotas, pues acordarnos que hasta cuando, hasta el último día que hubo E3 presencial, no sabemos qué va a pasar el año que entra, pero Nintendo ya llevaba años resistiéndose a tener una conferencia presencial. De hecho, ellos llevaban su directo, su treehouse, y su, este, su gran cacho de, de show floor. Ajá. Y este, en un principio, pues sí se les llegó a criticar porque no llevaban show, este, pero pues también acordarnos que los primeros directos eran más, y regresando al primer tema, eran más iCarly. De hecho, esos directos son los que hicieron de Reggie y Philzame un meme. De ahí viene, de ahí viene el My Body's Ready. Los Muppets. De ahí viene, los Muppets. La pelea de ese, de este dato con, este, con, con Iwata, que creo que era, este, o para Smash o para ARMS, no estoy seguro. Digo, ahí también, no sé. Es porque introdujeron a los Miss. Ándale. Ah, sí es cierto, los Miss. Lo que creo que para ARMS ya no estaba con nosotros nuestro querido. Ajá. De hecho, en ARMS, también en su, en su presentación tenían, hicieron su sketch como con govines, que de repente, pues ya les salían guantes de la nada y podían pelear y todo eso. En sus brazos. El Switch, que no era el Nintendo NX, era el Nintendo Switch. Ah, mierda. Y, este, pues muchos, muchos de las compañías ahora en pandemia, pues adoptaron este formato a tal grado de que ya cualquier transmisión en vivo es el directo de PlayStation, el directo de Xbox, el directo de tu mamá. De Sega. Ajá. Que se llamó, este, Sonic Central. Sonic Central. El directo de Sonic. El directo, sí. El streaming de Sonic. Ajá. Y pues ya, así yo cierro como las cosas relevantes. Ok, perfecto. Pues, no, no es por nada, aunque, y como última, como conclusión también, yo creo que el D3 es un momento para ver las cosas nuevas que nos preparan para los siguientes años. Siempre nos va a decepcionar y es muy raro a veces que nos emocione como tal vez como en el 2006, como en esos años, porque últimamente ya no saben dar noticias y solo dan estupideces. Entonces, pero sigue siendo un momento de emoción donde tal vez y solo tal vez veamos algo nuevo. Ok, vamos a cortarnos. ¡Veamos en el siguiente! Ya no vamos a hablar más del E3, ¿verdad? ¿Alguien tiene más algo que quiere decir? ¿O sí vamos a hablar del E3 todavía? Pues, lo de este año que te detengo la... Ah, va, 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 va. Para decirte, más, qué pedo. O sea, él nada más dice porque ya no ha anunciado nada de Sonic. Dice, no, pues ya no ha picado nada chido en el E3 desde el 2006. Ok, bueno, va, a ver, dinos, David, entonces. ¿Qué es lo que te sigue? Me parece que desde el 10 hay preconferencias o preaccesos para prensa y medios. Ok. Si no te invitan a Xenomenoide, pues qué pendejos, la verdad. Todo respeto. El respeto entre todos. Sí, el show, el show en chido ya en masa empieza el 12 de junio y acaba el 15. Y todos, pues, van a hacer conferencias digitales. Puedes bajar una app y vas a poder ir, todavía no sé cómo funcione, pero vas a poder ir como a un, a visitar como booths digitales. También no sé cómo va a funcionar eso. La propuesta me suena todavía como muy futurista, pero se supone que con la app vas a poder hacer actividades dentro del marco del E3. Entonces, no sé qué cosas te valen. A lo mejor puntos en la aplicación que puedas canjear por ver trailers o no sé. Uf, voy a ver trailers a huevo. O a lo mejor accesos a juegos, pero con código. Eso, eso estaría chido. No sé, si juntas tantos puntos por ver tantas conferencias, por comentar en los foros o por visitar el booth de Nintendo, te damos un código para un mini demo de Splatoon 3 o algo así. No sé. Eso estaría bueno. Y la E3 diciendo, ¿y no quieres que también te haga un hijo? De tus pantuflas. Eso sería viable. Ya también será cosa de ver qué es lo que termina pasando. Ya se lo estaremos contando aquí. Sí, exacto. Aquí veanlo en Cendomenoide solamente. En el live o en el stream de alguno de nosotros porque son varios días. Yo amo esos eventos porque Javier se pone pedo. Sí, exacto. Lo que sea por el entretenimiento, chavos. Y Mario ignora a las personas en vivo. Sí, Mario. Y tú invitas a personas random al stream cuando ya estamos cerrando. Porque soy un amor de personas. Sí, soy yo. 200. Ok, está bien. ¿Qué más sigue en la programación? El 12 de junio va a haber una anotación de tiempo que voy a poner aquí, que es en el minuto 57. Voy a contratar a vos. De las 10 de la mañana, del lunes hoy. E3 2021. El 12 de junio empezamos a las 12 hora México, a mediodía. Mediodía. Con el pre-show del E3, donde pues me imagino que va a haber trailers, morras y morros buenísimos con playeras de las compañías. Que exacto. Que luego se dan los buenos memes de ahí porque sale donde según está la morra con la playera de Xbox y el chavo con la playera de PlayStation y luego salen memes. Cuando se coquetea y le puede hacer, a ver, cojan. Entonces, pre-show, mediodía, 12 de junio, hora de México. Ahí hagan sus conversiones, amigos de América. Que nos ven a este, chilenos, argentinos, argentinos iba a decir. Chilenos, argentinos. Ok, que nos ven de diferentes lugares del mundo. Ahí sacan sus conversiones. 12 del día, hora Ciudad de México. A las 2 p.m., hora de México, se llevará a cabo el Ubisoft y Report War. Un nuevo Smash. Un nuevo Rayman. El directo de Ubisoft. Bueno, va a haber, seguramente van a sacar Just Dance 2021 para Wii U. Otra vez. No, para Wii, para Wii. Para Wii, güey. Para Wii U. Para Wii. ¿Qué hicieron, güey? Porque el Wii sigue más vivo que el Wii U. El Wii U ya chupó faros. Hace dos años fue el Just Dance 2019 que decía Switch. Sí, y todavía... Ahí estaba. Wii U. ¿Qué? Just Dance. ¿Aún sigues vivo? Algo así estarían los memes de... Oye, ¿aún sigue vivo? ¡Vivo, vivo! Y el premio es para el viejo Jenkins y que sale ahí. Toma. Porque el Wii sigue ahí, ¿eh? Sigue peleando. El Wii sigue peleando. No sé qué crean que vaya a anunciar Ubisoft. Yo creo que el Assassin's Creed anual. Espero que no. Un nuevo Call of Duty, a lo mejor. Pues igual, porque ya no han hecho como entregas anuales de Assassin's Creed desde... Assassin's Creed, este... ¿Fue Syndicate? Ah, ok, sí. Assassin's Creed, sí. Que estaba la revolución industrial y estaba Marx y todo eso. Y fue ahí cuando dijeron, no, o sea, es que esto ya no está funcionando. Ubisoft, ¿qué más tiene así de juegos? Pues Rayman. A lo mejor algo de Fallout. Digo, hay que ennosticar en uno que sí valga la pena porque... Ah, ¿no habían anunciado el año pasado Prince of Persia? Ah, pues sí, a lo mejor ya. Que a lo mejor ya es como de, ahora sí se ve chido. Ahora sí se ve... Ajá, tal vez. Es que se mamaron, güey. Tal vez un poco más del nuevo Far Cry. Ah, tal vez sí. Yo creo que sí, ¿eh? Sobre todo, yo creo que más del Far Cry. Es el de donde sale este... Gustavo. El este, el que salió en The Mandalorian. El que salió en Breaking Bad. Ah, también ese. El que salió en... También ese. Es que, es que yo no he terminado de ver Breaking Bad. Ah. Entonces por eso, no sé. También no sale, creo que la temporada. Un nuevo Watch Dogs, amigos. Un nuevo Watch Dogs. Uh, no mames, nuevo Watch Dogs. Un nuevo Rayman, amigos. Eso yo, eso yo quiero un... Dame un nuevo Rayman. Eso sería sorpresa. Eso sería sorpresa. Dame un nuevo Rayman. Lo que sea, dame un nuevo Rayman. Dame un remake, un remaster del 2. Solamente pónmelo bonito como Crash y listo. Ya, yo soy feliz. Dame ese y ya. Ahí estás, Ubisoft. Exacto. Aquí está lo que... Sí, tienes mis dinero. Tienes mis 400 pesos que vale tu juego. Wow. Esto que es lo chido. Ahí están los 400. Se los abiertas en... De 20 al suelo, güey. Le doy uno de 500 y guárdate el cambio. Ahí está tu... Ahí está. Quédate el cambio. Porque cuesta 499. Toma, te doy 500. Quédate el peso. Acá. A ver. Ese mismo día va a estar la conferencia de Gearbox entre Cheymen, que tendrá su presentación especial, la cual aún no tiene horas de realización, amigos. ¿Qué es Gearbox? ¿Alguien sabe qué tengan de bueno? Yo aquí, con apoyo del internet, te voy a averiguando. Yo también. No, ni idea, ¿eh? O sea, su suerte es... Borderlands, claro. Ah, sí, es cierto, sí. Bueno, estaría buenísimo que siguieran su saga de Half-Life. ¿Ellos también hicieron Portal? ¿O era el equipo anterior? Ni idea, ¿eh? No, ni idea. Pues aquí dice algo de Half-Life, pero no sabemos si... No, pero Half-Life... ¿Sería una sorpresa que nos soltaran algo de Half-Life? O sea, se dice, sería un... Pues lo han estado esperando, ¿no? El Half-Life. Sí, pues exactamente. De hecho, ahorita lo que se... Es toda la vida. Es el juego más grande que se ha hecho en VR. Así que el Half-Life algo, no me acuerdo. El que acaba de salir. Ajá, y tuvo muy buen acogimiento de las personas. Entonces, igual... Pues sí, ¿qué tal si sueltan el nuevo? Pero creo que Half-Life sí es de otro pedo. Ya ando yo aventando en fake news. Ok, ya. No idea, mentiroso. Sí, sí, Gimbox, Valve, que Valve son los que también hacen Mortal. Ah, pues tal vez algo un poquito más del este sucesor espiritual de Left 4 Dead. Igual un poquito que lo estaba haciendo... De Spygon. Ajá. También tienen Duke Nukem. Este, así que... Duke Nukem murió, pero no sé. Sí, ya. Duke Nukem lo mataron. Sí. Pues se escucha medio flojo el primer día, pero pues... Sí, digo, también a eso súmale que puedan anunciar cosas sin fecha, sin anuncio. Pues obviamente no van a decir, anuncio oficial del no sé qué increíble, porque pues ya no es sorpresa. No, y aparte lo feo va a ser que te muestren un poquito de lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, el Far Cry, ya lo sabemos. O sea, ya sabemos que viene, ya sabemos a qué más nos puedes enseñar que no sea ya contarnos el... Pero contarnos el juego, ¿no? Sí, 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 sí. Y a eso, contestándole a Javi lo que dijo, el insulto que me dijo de que no mostraron algo de Sonic y por eso... A eso me refería, Javi, de que como ya estamos en este futuro donde las noticias es diario, pero eso el E3 a veces no nos puede emocionar tanto como lo hacía antes. Nah. Y si chingata madre, dice... El al chile no. ¿Para qué quieres saber eso? Sabes todo su papel con mocos en la cara. Claro, es cierto, sí, sí, sí. Ok, ¿qué vamos a hacer? Miren, yo espero... Ahorita, bueno, no ahorita. Ya resolvieron esto el viernes, el jueves pasado en el Smash. Sí, exacto. 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 Preparen your annos. Ok. 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 Ajá, Javi, ¿qué te vas a decir? 13 de junio, también hay pre-show, pero esta vez a las 10.45 de la mañana, ahora México, entonces el 13 Xenomenoide va a madrugar. Sí. Ay. Ay. Y este, bueno, otra vez, vamos a ver desde el primer día qué coños significa pre-show. Este, a lo mejor también... Como la sombra roja, ¿no? Sí, a lo mejor también te avientan ahí temas como de cómo los fans pueden hacer, este, cenotokens en su aplicación o algo así. Porque pues están muy clavados porque en su comunicación dice, baja la aplicación, este, el 12 puedes registrarte y hacer un avatar y la chingada va a haber, este, gamification y demás. A mí esas palabras significan mucho. Sí. Gamification. Y siento que no va a ser nada bueno. Si su gamification va a ser esto, voy a llorar. Ajá. O sea, él es hermoso, pero no hace nada. Más que ser bonito. Sí. Ok, pues... Eh, alas. Ajá, sí. No iba a decir, pues, es que te están diciendo tanto de la app, que, que quién sabe si en verdad sea buena idea. Yo creo que nada más es como, güey, es que ya la hicimos, véndela. Pero está del pito, pues ni modo, véndela. Nos costó dinero. No voy a ver las conferencias en el celular. Sí, exacto. Las voy a ver en el computador. Sí, es como, pues, prefiero verla, aunque sea en un monitor más grande, no en mi celular. Aunque, pues, la tendencia es que muchas personas, este, ya ven todos en celulares. Entonces, pues, igual, y puede ser una genialidad, pero para nuestra generación todavía lo ve como un poquito, como, ¿por qué? Lo voy a ver. Lo quiero ver mínimo en mi computadora, ¿no? En alguna pantalla más grande. Pues sí. Igual, y por la palabra gamification, yo creo que más bien a lo que se refiere es de que van a tener su propio sistema de puntos que no se te pueden dar acceso a otras cosas o cosillas así como... O de los demos que gustó, esa idea que yo tuve y que seguro, y se la aplican, ya les estaré cobrando. Espérate, David, en este momento es como ese meme de Obama dándose una medalla a sí misma. Sí, exacto, sí, sí. No, me te rife, güey. Sí, sí, me rife, exacto, sí. Pues mira, espero que sea eso porque en verdad su aplicación valiera la pena, pero sí, no, es como, ah, te vamos a dar puntos para que veas un tal, es como, güey, o sea, voy a esperar a que lo liberen en YouTube y lo voy a ver allá. Les voy a poner así, si el día uno la aplicación es pura mierda, día dos yo ya no la uso. Exacto. Yo ni le he bajado porque ni siquiera supe cuál es, así que ni modo. Sí, tú todavía no. No, no te preocupes, todavía ni siquiera hay, todavía no, todavía no. Bueno, a lo mejor el día sí, hoy. Hoy en la tarde tal vez hasta ya la bajé y amo la aplicación, quién sabe, es un mar de posibilidades. A las 12, a mediodía ahora de la Ciudad de México, del mismo 13 de junio, está la conferencia de Xbox, ahora con su nuevo, su nueva esposa, este, Bethesda, que antes Ah, sí, cierto, se compró una nueva esposa a Xbox. ¿Con qué andan haciendo menos a mi niño? A ver, le voy a comprar sus estudios y ya, papá Michael le compró sus estudios. En la comunicación igual dice que es una conferencia en conjunto. Si yo ya compré Bethesda, yo ya digo, ah, pues es la conferencia de Xbox y ahí vienen las cosas de Bethesda. Me gusta que sigan, que siga respetando el apellido de Bethesda. Sí, conservó, conservó su apellido, exacto, no lo perdió. Lo conservó, sí, exacto. Pero hoy dicen no. Y este, bueno, ahí sí yo creo que puede haber más anuncios, empezando por, el gran Jay que puede tener esa conferencia, o el gran Boo, es que el Halo, el Halo Infinite no tenga fecha de salir. O sea, debe, debe llegar ahorita ya. ¿Es un Jay o es un Boo? Por eso, si no hay fecha, es un Boo. Bueno, y además eso súmale, que es lo que van a enseñar. Yo creo que, si los monstruillos ya no se ven culeros, yo creo que, ajá, yo creo que podría salvarlo. O sea, que si no dieran fecha, podría salvarlo. Que los monstruillos se dieran culeros, ajá. Si logran que se vea mejor que lo que vimos hace un año. Si logran, si logran, este, que su meme se quede en el meme, ya con eso, este, estaría bien. Ya lo hizo el Cruz Azul. Sí. Ahora vamos a ver si hay 100. Ah, sí, cierto, ya viene el Cruz Azul, así que, este, pues, es un mundo de posibilidades, ¿sabes? Sí, es un mundo de posibilidades ahora. Todos pueden lograr lo que sea, ya desde que el Cruz Azul lo logró. ¿Y qué más podrían anunciar del lado de Xbox? A lo mejor la actualización del juego este de Rare que estaban haciendo, que no me acuerdo cómo se llama, pero se ve hermoso. Que se ve como épico, soñador, como medio cel shading, que ya no, bueno, a ver, mientras ustedes digan algo, yo busco. Ajá, no, pues, no me acuerdo, ¿qué más? Que nos den este, una, un poquito más información de cómo va el desarrollo del nuevo juego de Elder Scrolls, ¿no? Elder Scrolls, este. Sería Elder Scrolls Ailes, que sería el sucesor de Skyrim. Que me den un viva piñata 2, güey. Everwild, Everwild. 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 Ah, ya sé, ya, ya, sí, ya sé que es el simple sucio, sí, ya me acordé. Se ve como mucha naturaleza y... Sí, sí, ya me acordé. Ajá, espero que ese sea para PlayStation también, porque lo quiero jugar en PlayStation. No, porque es de Rare. ¿Es exclusivo de Rare? Ah, entonces no, pues sí, se la peló. En todo caso, puede que salga en PC. ¿En PC? Sí, sí. Pero, ah, no sé, todavía soy, todavía como que no, no termino de disfrutar los juegos de PC. ¿Por qué? A menos de que sea con ustedes. Es que a menos de que sea con ustedes. Que no tienes un control para jugar. Es que es el pedo del control. O sea, yo lo que no me gusta de jugar en PC es jugar con teclado y mouse. No, de hecho, yo ya me acostumbré a jugar con teclado y mouse, pero aquí el punto es que, es que no sé, como que juegos así como que de una sola persona, no sé, por ejemplo, ahorita estoy jugando, este, bueno, era de las recomendaciones, era, estoy jugando este de, ¿cómo no? ¿Cómo se llama este? Se me olvidó su nombre, este, que es 2D y que es como un bichito, ah, se fue el nombre, ¿cómo se llama? A Bot Light. A Bot Light, no. ¿Cómo se llama? Crock-Doss. Es negro, no. Crock-Doss. Crock-Doss. No, este, Hollow-Wess, Hollow-Wess. Hollow-Wess, estoy jugando a Hollow-Wess, creo que nadie lo topa. Lo regalaron en PlayStation Plus. ¿Y te acuerdas el que estamos jugando la otra vez, David? Lo regalaron en PlayStation Plus, este, hace dos meses, lo estoy jugando. Ah, no, Hollow-Wess, 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 sí. ¿Qué puedo conseguir? Es que, es que Hollow-Wess, no, es que Hollow-Wess es el pueblo. Entonces, entonces, se llama Hollow-Wess, entonces, sí, entonces, este, está muy bueno, o sea, me está gustando, pero, por ejemplo, ese lo estoy disfrutando en el Play, y ese tipo de juegos lo estoy disfrutando en el Play. Entonces, a menos de que sea para poder jugar masivamente, no, como que no me gusta tanto jugar en la PC. ¿Crees que lo estás jugando en la compu? No, lo estoy jugando. ¿Crees que eso iba al tema? No, 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 estoy diciendo que... Es como este juego que estoy jugando en Play porque me rehúso a hacerlo en PC. No, pero es que se voy, es que los juegos de PC siento que es como para poder jugar con ustedes, o sea, como podría ocupar mi computadora para jugar y se vería fantástico, pero como que Toby no le agarra ese cariño a jugar en PC como tal, o sea, Toby no, es que Toby no ha habido un juego que diga exclusivo de PC que lo quiera jugar, es que es eso, como que en la PC tengo como de todo. Bueno, de entrada que diga exclusivo de PC está cañón, ¿no? Sí, porque casi siempre termina también saliendo las consolas, entonces no sé, seguro hay un montón de juegos exclusivos de PC que van a decir en los comentarios, así que es un momento de que lo escriban, amigos, por favor comenten, estos son los juegos exclusivos de la PC para que... Sí, pero es que también que soy tan fan de los Sims, ahí estoy hoy, entonces como que no ha salido un juego de PC que digas, no manches, necesito tenerlo para jugarlo en PC y disfrutarlo, o sea, como que no ha salido. Así todavía el juego que diga, lo quiero, y lo quiero jugar en PC, entonces por eso como que Toby no me termina de atrapar los juegos en PC todavía. No hay algo. Más que nada sería para poder jugar con ustedes, porque como no hay que pagar online ahí, entonces pues podemos jugar juntos sin ningún pedo, eso está chido. Aunque no escone. Ajá, es lo que no es. Y bueno, del lado de Bethesda, pues creo que ahí es donde viene la carnita, porque pues ellos tienen que el Doom, que el Skyrim, que el Fallout, que hace rato dije que era de Ubisoft, pero pues estaba yo en drogas. Este, el Wolfenstein, el Devil Within, Prey, etc. Uh, pues tal vez un nuevo Evil Within, el 3, tal vez. Digo, ya. ¿Es de los creadores de Resident Evil Within? ¿Es de los creadores de Resident? No lo sé, pero estaba chido, estaba chido. Evil Within es el creador de Resident Evil. Ajá, por eso estaba locochón. Ajá, sí, 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 estaba bastante padre. Pues un 3. Nunca lo he jugado. No, está bueno, te lo recomiendo, está chido. Pues creo que tenían, tenían en el tintero el nuevo Skyrim, ¿no? Desde el año pasado, me parece. Sí, el Elder Scrolls 6, que es el que dije, cerrata. Ah, es que no me escuchaste. No, 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 es que todos me ignoraron, pero gracias tú por... Ah, o sea, solamente quería hacernos quedar mal en cámara, eso es lo que quería hacer. Es lo que quería hacer. ¿Quién lo hizo? Javi, Javi vive de eso, Javi vive de eso, totalmente. Shinji Mikami. Shinji Mikami. Shinji Mikami. Mi Kami y la cazada van fantasmas. Ok. No, el que hizo Resident Evil 4. Ah, ya, ok. Ok, bueno, ¿qué más sigue? Aparte de Betesla. Ya sabemos que... Ahí sí es... Betesla. 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 Porque ahí es... Veamos a ver qué pasa. O sea, sabemos que es chingón, vamos a ver qué pasa. Cosas chidas, de seguro. Espérenme. La cosa es cómo lo anuncien, si tienen buen flow, si van con gameplay o si nada más nos van a aventar logos. Un logo, exacto. Que los logos al chile, aunque todos nos empute, los logos se emocionan. Sí. Mira, un logo, sí. Un logo con buena musiquita emociona. Exacto, sí. Saludos a Metroid 4 y este... Y God of War. Y Bayonetta. Y Bayonetta. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Level Up me llamó y me dijo que God of War, tal vez lo van a sacar para el 2022. Sí, no, sí, totalmente, el 2022, sí. Y que tal vez, y que va a salir para Play 4 también. Sí, exacto, sí. Y también lo dijo, o sea, les... Porque era una estupidez no sacarlo para Play 4 con todo lo que está pasando, sí. Bueno, está bien que se despida con eso, PlayStation está bien, el 4. Sí, sí, abres consola, bueno, ya entras de lleno con el 5 y terminas por cerrar la vida del otro. Sí. Así que vayan ahorrándole, amigos, 2022 es el año donde sí o sí debes tener un PlayStation. Sí, porque el remaster del Resident Evil 4 va a ser exclusivamente del Play 5. Bueno, no exclusivamente, o sea, de la nueva generación. Sí, claro. El Resident Evil 4. ¿Del VR? No, no, no. No, el VR es de Facebook. Sí, sí, el VR es de Facebook. Va a salir un nuevo Resident Evil 4 ya con gráficos ya de, sí, mamalones, pero va a ser ya exclusivo de las nuevas generaciones. Para que la oportunidad, para que la gente diga, ay, Leon se ve muy feo, me lo imaginaba más guapo. Déjame confirmar eso antes de que... Mario está furioso porque es joder, no, ni madre es, ni madre está. No, no, no. Chécalo, chécalo, es oficial, es oficial. Imagínalo, Mario. Y es más, Leon S. Kennedy va a tener barba. Déjame, ¿qué estás haciendo? Va a tener barba. Va a tener barba. No confirma, no confirma nada. Búscalo, búscalo. Confirmado, y si creen algo son estúpidos. Exacto. Bueno, en lo que Mario busca eso, este, ¿qué procede, Mario? Digo, Mario, digo, David, en la siguiente día. El Mario amarillo. El Mario amarillo. Ah, mira, sí, sí, es cierto. Ah, mira, comita con tus audífonos, muy bien. Hoy vengo de Splatoon. Sí, exacto. Bueno, aquí lo único que dice es, en abril 15 de 2021, Capcom anunció una nueva versión de DSM-IV que incorpora la perspectiva de primera persona junto al headset de Virtual Reality. Ese es para Facebook, ese es para Facebook. Para Oculus Quest 2. Exacto, ¿qué es para Facebook? Muchos elementos de gameplay, incluyendo el combate y el inventario, van a cambiar para comunicarse con el VR, la nueva versión, va a incluir el rediseño en las texturas y un incremento en la resolución. Pero los cutscenes del juego original y las animaciones no se van a alterar. El juego va a correr también en Unreal Engine 4. Perfecto. Es todo lo que dices. Ok, perfecto. Y si Resident Evil 4 sale en remake en 2022 o en 2023, Mario me va a dar un beso en la boca. Y... ¿Por qué? Nada más buscar un pretexto para ganarse. No sé si está ganando o está perdiendo. No sé, güey, si yo sufro tienes que subir. ¿Qué está pasando? Ok, sigamos. Ok. Oye, que rígido, ¿no? Este... El Square Enix Presents se llevará a cabo el 13 de junio de... O sea, el mismo día de Xbox, a las 2 y cuarto. O sea, dos horas después de Xbox. Ahora Ciudad de México hagan sus conversiones. Exacto. Porque es una manera de juego. Si nos están viendo de otro lado, amigos, en serio, métanse a Google, pongan este... Ahí como... 12. 12 de México y te hace la conversión. 12 de la tarde en Ciudad de México convertir a 12. A Chile. O está en la página de E3, pero bueno, están los horarios de Estados Unidos. O simplemente pregunten a qué horas va a ser la E3 en su país y listo. Y ya. Sí. No, porque nosotros somos su única fuente de... Ah, somos su única fuente. No conocen nada más. Pueden ir a lo que quieran y si quieren algo chingón con que ver esas noticias, lo ven con nosotros. Sí, sí. Tienen que traer su capetito y su pan, si no, no son bienvenidos. Sí, así que... Ay, sí. A ver, este... Bueno, de Square Enix, ¿qué podría salir? Algo de... Es que hay que hablar de Square Enix gringo y Square Enix japo. Acá Final Fantasy y acá Tomb Raider, ¿no? Yo creo que va a ser Final Fantasy 7 parte 2 y tal vez Final Fantasy 16, pero no creo que andan 100 ni fecha de salida ni nada y tal vez solo sea un teaser culero. Final Fantasy 16, yo creo que todavía le quedan dos años mínimo. Tal vez trailers, trailers bonitos. Dice Final Fantasy y ya habían dicho que tenían algunos años ya de producción. Entonces, pues igual una fecha tal vez para, no este año definitivamente, tal vez para los siguientes, pero podrían darnos como el clásico año tentativo, ¿no? Que no nos dice nada porque igual lo pueden retrasar. Eso hizo el 7, ¿no? Sí, más o menos. Sí, exacto. Y van a hablar más de que van a sacar Final Fantasy 7 para la nueva generación, el remake. No, no, no. Y parte 2. La parte 2 creo que le falta más. No, y hace poco anunciaron que... Hace falta la parte 2, pero Final Fantasy... Bueno, Final Fantasy, pendejo. Square Enix nunca ha asegurado que sí la vaya a hacer. Ah, sí, es cierto. Porque probablemente te la dejan ahí. No creo. No, sí, o sea, de que se puede, se puede. Porque la historia de Final Fantasy 7 Remake cierra bien ahí con un cliffhangercito, pero que no necesita de un juego extra. Lo que viene es que es como la campaña de esta personaje que no sé cómo funciona, que es como el Final Fantasy 7 Remake 1.1, que no sé cómo va a funcionar en físico, que va a salir en junio del 2021 Remake. Ajá, ya va a salir. Que no sé, no sé más bien si ahí nos van a aventar más pistas de si sí va a haber una continuación. O se van a... O es que también tienen el chance de aplicar un Full Metal Alchemist Brotherhood, que las dos series, el principio es el mismo, y de repente... Y que el 7 vaya a agarrar otra línea temporal o otra historia. Sí, que eso me rompió. Sí, totalmente. Que es lo más probable. De hecho, justamente hace poco vi como uno donde hablan sobre el remake y los reboots y todo eso. El remake no tenía Sephiroth hasta el final. No, no, de hecho, exactamente. O sea, Sephiroth no debe aparecer. Y aquí sale desde el principio. Ajá. Sí, justamente. O sea, aparece donde no. Aquí más bien yo diría que se ventaría, no sé si alguno de ustedes ya vio los rebuilds de Evangelion. Así que todo es igual, pero de pronto, pum, aquí cambia todo. Porque como que Final Fantasy VII, el remake, también se basa un poco... Como que es... Ah, se lo quiero introducir a las nuevas generaciones, pero hay ciertas cosas que hace que solamente le entiendes si ya jugaste Final Fantasy VII antes. O sea, hay ciertas sorpresas que aparecen que solo pegan si ya jugaste el original. Entonces, pues igual... Yo no creo que no lo vayan a continuar porque todo el concepto de aventar... O sea, cortarlo como a la mitad es para aventarse otro. O sea, para echarse la... Hay que sacarle el dinero. Por lo que he escuchado, creo que solo un cuarto del juego. O sea, aquí le dicen que hasta le pueden sacar más. O sea, definitivamente lo van a continuar. ¿Qué tanto dinero nos quieran sacar en el proceso? Es que dice yo, a mí me gusta el dinero, dice Square Enix. Sí, sí, sí. Sí, sale el dinero. Y pues, bueno, también creo que van a anunciar algo del... De este Triple Strategy, que es como el sucesor de Octopath Traveler. Pero que va a tener... Que tiene gameplay de... De este, ¿cómo se llama? Tipo Fire Emblem. Pero no sé si se lo van a guardar eso para el Switch. Porque me imagino que tiene como esa relación de semi-exclusivo. Entonces, igual... No sé. Y tal vez Los Vengadores 2, el juego. Un DLC para Los Vengadores, güey. Es un pinche juego, güey. Lo estaban regalando. No, nunca va a salir, güey. ¿No iba a salir para Play? Todos decían eso, pero era Miles Morales. O sea, el rumor era el juego de Miles Morales. Cuando tú dijiste que... Igual y tú debes estar preparando otro. Pero no creo que... Hay un juego que anunciaron hace dos años, me parece, cuando iba a salir la Next Gen. Que se veía bien increíble y que era como con una chica que iba como corriendo en unas montañas. Ah, sí. Una nueva IP. Sí, una nueva IP, sí. Que tal, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero a lo mejor hay actualización de ese pedo. Ajá, pues sí, tal vez. Que se ve increíble, a ver qué tal. Igual, podría ser, ¿eh? Podría ser sobre eso. Como que nos muestren otro trailer y que nos digan nada, solamente esto va a venir próximamente. Y ya. Loguito, a lo mejor. World Premiere. Sí, ándale, sí. World Premiere. Pues también ese día, sin hora por confirmar, está la conferencia de Warner, que pues a lo mejor son juegos de... Tenían uno de Suicide Squad, ¿no? Suicide Squad, en donde salía Super Man Malo. Ah, sí, es cierto, sí. Y había... Ah, uno nuevo de Batman. El de Batman. Ah, el de Batman. Bien anunciado. Los hijos de Batman, ¿no? Ajá, sí, algo de... Sí, 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 los hijos de Batman. El que el juego va como de que Batman muere o se va y que le deja la batuta a estos cuatro güeyes. Pues sí. Y pues va a ser como de la serie de Arkham, ¿no? Entonces eso es lo chido. Pues mira, mientras todos tengan este como que en continuación está chido. O sea, que todos tengan que ver, siento que está bien. Porque si me hacen un como un, ah, esto es aparte, siento que se perdió un poquito la magia. Pero creo que todos esos son anuncios del año pasado, entonces. No, estamos hablando de las cosas que sabemos. Lo único que vamos a esperar es que ya nos den fecha, ¿no? Sí. Para saber cuánto dinero tengo que ahorrar. Sí. Bueno, de aquí en adelante, hay otras tres conferencias sin hora. Que es la de 24 Entertainment, que la verdad es que no sé qué traen. Ajá. El show de PC Gaming. Ajá. Sí, man. Y el de, que lo anuncian aquí como Future Gaming Show. Que no sé si Future es una desarrolladora que también desconozco que existe o si así se va a llamar ese evento, como cosas del futuro. Van a hablar de su aplicación y de, y de, y de, y de que va a ver en el futuro. Ya no va a ver E3, así que ya nos veremos siempre por la app. Eh, tú, estaría bien. Estaría bien. No me hace falta. 14, 14, 14 de junio, pre-show, igual a las 10 am, hora de la Ciudad de México. Bueno, después de eso sigue este, el direct, el directo, el, el Take Two Interactive. Take Two Interactive. Take Two, Take Two, ¿qué hace? Es que este, a ver, vamos a, vamos a hacer trampita, amigo. Take Two Interactive. Si lo, si conozco ese nombre. Este. Ese que me golpeaba en la escuela, dice. Somos malísimos, amigos, para todos los viejos. ¿Quiénes a ver? Somos remancos. Exacto. Take Two Interactive, ¿por qué lo reconozco? Esos cabrones. Sí, también me suena, eh. Como que está resonando en mí, pero no sé, no sé de dónde viene. Take Two Interactive, so. Es que, es que aquí, en mi, en las notas que obviamente tengo desde antes. Claro. Está que tienen, como, como que tienen ahí un, un romance muy cercano con Rockstar. Sí, con Rockstar. Y pues a lo mejor ahí también se pueden mezclar un poco los desarrollos de Rockstar, entonces, pues, el Red Dead, este, juego de deportes. El nuevo Grand Theft Auto. No, no, ahora van a anunciar, este, que por fin Grand Theft Auto V llega a, no sé, a Nintendo Switch. Ándale. Nintendo Switch Pro, con su primer juego, va a ser este Grand Theft Auto V. ¿Todavía no ha salido el Grand Theft Auto V para PlayStation 5 y Xbox Series X, que lo habían anunciado como wow, para el año pasado? ¿No ha salido? No, todavía no sale, todavía no, pero, pues no, creo que la gente lo esté esperando mucho. O sea, no es por ejemplo, Rockstar ya anuncia hasta el Grand Theft Auto VI. No van a sacar el Grand Theft Auto V online de zombies florecentes del espacio. Es que la cosa es que Grand Theft Auto es como el pre-Fortnite, o sea, que en ese sentido que todo, ya hasta nos estaban invitando para que hagamos el rol en el, en el, en el, Un saludo. En el Grand Theft Auto. Sí, es como esas veces que llegabas a romper tanto un juego que jugabas otras cosas dentro de, Mario nos contaba en algún punto que Sonic Adventure 2, que llegaba a jugar escondidillas en los niveles de mapa abierto y era porque, pues sí, o sea, el juego se prestaba para hacer ese tipo de cosas. Un juego dentro de un juego. Y también ahora Grand Theft Auto se presta para hacer juego de rol. Sí, ¿no? De hecho, hay una comunidad grandísima alrededor de eso. A mi hermano le encanta ese pedo. El pedo de los carros estos como antigravedad también es de Grand Theft Auto, ¿no? Sí, 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 sí. Que hacían pistas bien locas. Pues también este Axel, los hermanos ejerciados, este... Todos los, todos los podcasts empiezan a hablar que, que se la pasa en Twitch viendo eso de... ¿Los carros cayendo? Malinea, Manila, Vice, algo así, no se puede llamar, donde está Borges y todo, y que sí, que es como una novela súper cabrona y que puede pasar ahí. Horas, horas, súper cabrón. Y yo me quedo, ¿por qué no nos ve a nosotros? Porque está allá. Porque está allá. Me encanta cómo la reacción de Mario es, oye, esto se ve interesante. Su reacción es, ¿y por qué no me está viendo? Sí, exacto. ¿Y por qué no me ve a mí? Así que, Axel, vamos a traer una novela visual gráfica de GTA. En movimiento, en tercera persona. Con los fenomenóides para que ya nos veas. Sí. Exacto. Lo escuchaste primero aquí. Sí, Mario va a ser el cuchiloco. O no. Bueno, pues ahí está. Hoy descubrí que Take-Two es el papá de Rockstar. Bueno, más o menos. Es el hígado. Por lo que entendí. Están unidos, están unidos. Es opéndice, güey. Ajá. Pero, ¿por qué no dice Rockstar, este, mejor, en vez de Take-Two? Conozco más a Rockstar. Pues tal vez le gustas, tal vez le gustas ser discretos, güey. Es como una, creo que Rockstar, creo que Take-Two tiene a Rockstar como comparado, sería. No sé, no sé. No sé, buena pregunta. O sea. Luego sigue Mythical Games, si no era específica. Luego Freedom Games, si no era específica. Luego sigue la conferencia de Ryzer, que pues ahí sea guiño, guiño. Ryzer, Ryzer. Bueno, es que Ryzer, pero bueno. Pero, ¿es que qué podrían anunciar? ¿Ellos no hacen juegos, o sí? No. No, es que... Pero, ¿dijiste Ryzen o Razer? Razer. Razer, ah, es que, ajá, Razers son periféricos para, para este, para, para PC Gaming. Tal vez anuncien otra mascarilla, este, hermosa para, para el COVID, no lo sé. Ni siquiera, güey, ya se acabó la pandemia y pinche madre se quedó. No, güey, se agotó, güey, nadie pensó que el mame sería tan grande y se agotó, ya nadie puede tenerla. Pues sí, ya sí. Y esas personas ya no se, ya ni, ya ni se vacunaron, dijeron, o sea, esta madre me cuida, güey. Sí. Sí, no. No invertí en esto, pa, no. O sea, mira, Razer es como el Apple del, del PC Gaming, o sea, ellos les gusta hacer como, así, como que, diseño, vender diseño. Entonces, pues igual nos van a vender periféricos bonitos, tal vez, es, es lo que es lo que quiere hacer Razer. Entonces, pues igual a ver periféricos, cosas bonitas para el streaming. Tal vez su nueva cámara Razer, este, Pro 2, que según es mejor que una cámara, una cámara DSLR, o una Reflex para, para streaming. Pues, pues, tal vez, o no usen alguno de sus periféricos para, para PC, para PC o streaming, algo así, no más seguro. Ok. Cool, 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 cool. Bueno, pues también estaba esta de Freedom Game y estaba viendo la otra, y sí, son como juegos más, son como desarrolladoras más pequeñas, pero pues ven, tienen su propia conferencia. Pues ya veremos a ver qué nos traen. No está por ahí Red, CD Projekt Red. A menos que ustedes no la... Ay, bebé. A menos que ustedes no la ubiquen, pues no hay mucha información ahí. Y bueno, ese mismo día también está la de Capcom. Que no conoce a Capcom, ¿verdad? Y ahorita con la racha que se traen. Casi la racha. La cagó en Resident Evil 3, pero... Bueno, sí, sí, sí. Casi. La recuperó ahorita con el MILF 8. Entonces está bien. MILF Simulator. Sí, MILF Simulator. Pues no sé, o sea, yo creo que estoy muy pronto para un nuevo Street Fighter. Sí, porque creo que apenas acaba de salir un personaje también este año, ¿no? Ajá, y pues la sacaron incluso físico el juego ya con todos los DLCs hasta ahora. Ok. La versión que conviene comprar. Sí, la Final 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 2.0. Pues que más traen Devil May Cry. No sé si le darían ports a Switch. Yo creo que ya hay, ¿no? Sí, ya hay de Devil May Cry. Ah, no, pero del 5, pues falta... Bueno, tal vez igual y llega al Switch el 4. No estaría mal. Para los dueños del Switch que tuvieran el 4 ahí, estaría chido. No sé, The Resident, pues está muy fresco todavía el 8. Sí, yo creo que The Resident, ¿no? Pues tal vez al DLCs exactamente. Ah, el DLC, sí. El DLC. Pero también es muy pronto para anunciar DLC, ¿no? Pues nada más que no sean tantito. Esto es lo que va a pasar. Entonces, pues ya te enganchas. Y ya sé, pero pues no quita que todavía no lo acabas. De hecho, ya lo acabó. El viernes pasado lo terminó. ¿Ya? No. Se desveló. Ese viernes lo voy a acabar. Ese viernes lo voy a acabar. Se desveló. Se desveló toda la noche jugando, güey. ¿Y lo pasó? Sí, güey. Tú estás rechillón. Ay, tengo clases, maniáticos. Y que... Y que eres bien, este... Híjole, es que todos ya... También resolvieron esto en el Smash del viernes. Acuérdense cómo... No, del jueves, del jueves. El viernes Javi acabó recién en Evil 8. Sí. Es que no lo va a acabar hasta... Este Mega Man 12 estaría verguísimo. Mira, yo ya perdí esperanzas. Ya, no, mira. Estoy feliz con que me entreguen algo de Mega Man y estoy feliz. El Mega Man 11 fue algo que nadie esperaba, ni quería, ni necesitaba, ni nada. Pero cuando salió fue como de... Yo fui feliz. Yo fui feliz, Cancum. Gracias por darme a Mega Man 11. No espero nada de ti. No espero que hagas nada para Mega Man en su cumpleaños. Este, la neta, entonces, pues... ¿Cuántos cumple Mega Man este año? También este año, ¿verdad? Sí, sí. Como todos los años. Mejor Limited Run lo está haciendo, que sacó su edición mamalona. De Mega Man clásico. Sí, ándale. Uf. Y Boxer. Sí, pues... Hermoso. Sí, así que... Digo, estaría bonito que anunciara algo, aunque sea algo chiquito de Mega Man, pero no creo que lo haga, la neta. No, porque hasta el 2023... No, 2022 sería su cumpleaños como importante de nuevo, porque serían 30 y... 35 años de Mega Man en el 2022. Entonces... No manches, la misma edad que este Javi. La misma edad que Jesús. ¿Por qué Javi? Es cierto, no quería decir nombres, güey. Como Javi es el más de cómo es nuestro niño chiquito, pues hay que tirarle... O sea, está bien que se duerma temprano, güey. El chiquito ya está joven. Exacto. El 15, el 15 de junio, el pre-show igual a las 10 a.m., Ciudad de México, y después sigue Nintendo con su Nintendo Direct y su Treehouse, que son... O sea, empieza a las 11, el Direct yo creo que va a durar una hora, 40 minutos, y ya después de ahí sí, este... Es permanencia voluntaria si te quieres quedar a ver el gameplay. ¿Alguna vez se han quedado? Sí, yo sí, cuando fue el de Smash. ¿Sí? ¿Es todo bueno? Yo no. Sí. O sea, es que es como ver gente jugando en Twitch, pero aquí están muy controlados por Nintendo, entonces... Sí, y nunca dicen nada. Sí. Además, normalmente en Treehouse trae cosas pedorras. Eso sí, a medio Treehouse llegan a aventar Amiibos o anuncios de otro juego y demás, pero lo bueno es de que internet haces tractos de esas cosas y ya te enteras. Compila, sí. O sea, yo nada más, el único memorable que tengo es uno cuando apenas estaban anunciando el nuevo Smash, y MK Leo se puso a jugar un rato con Bayonetta porque, para quienes se acuerden de la escena de Smash, Bayonetta fue un personaje tan infame porque arruinó toda la escena del juego. Todo era Bayonetta. Estaba muy roto. Y era porque tenía un combo que te mataba de cero, si te lo metía, te morías. Y de hecho, justamente están jugando. Sí, y MK Leo le decía Bayonetta, si te lo meto te mueres. Te morías. El tiroleto. De hecho, se supone que mientras estaba jugando, MK Leo le hizo uno de esos a cero. Y después cuando MK Leo se volteó, o sea, lo mató y volteó a ver a Sakura. Y fue como de, ah, entonces no lo vas a arreglar, hijo de perra. Que al final sí lo arregló, gracias. Ahorita ya nadie usa Bayonetta. Es como, ah, no mames, sí está rota esta madre, arréglenlo. Sí, usted comprende, ¿verdad, viejo tonto? Perdón, niño. Un saludo a MK Leo donde quiera que esté. Estás invitado a estar con nosotros cuando quieras y partidas la madre. ¿Te imaginas? Sí, claro, claro. Sí, porque digo, ni en pedo tenemos alguna oportunidad, sí. Mientras Javi tenga cara, MK Leo va a tener donde sentarse. Mientras donde te sientas, viejo. Exacto. A ver, ahora tema de predicciones. Faltan dos personajes, creo, del DLC. Y yo creo que los van a aventar ese día. Ok, eso es lo que David dice. ¿No crees que ya los dos? Y los únicos tres, o sea, si hiciéramos, repitiéramos otra vez el top de personajes, yo tengo a Crash, Rayman y Master Chief. Ok. Pero no sé porque me falta uno de First Party, entonces no sé. Ok, a ver, Mario, tus predicciones. Pero yo quiero apostarle a puros terceros. Ok. Yo creo que Tails, todavía sigo creyendo. Tails estaría bonito, la neta. No me disgustaría a él. El aniversario tal es Tails. Este, Crash, Crash totalmente. Ok. Y siendo realistas, otro estúpido de Fire Emblem o algún otro idiota con espada. Sí, algún espadachín, dice. O el, o el, o el, este, el de, el de, el de Ring Fit. El de Ring Fit. Va a ser chido. Pero como skin, como skin. Tú, Javi, cuéntanos. Pues miren, este, yo también, mira, yo soy Team Master Chief, que todavía puede salir. Soy Team Crash, que puede, tiene chance de salir. Para alguien de, de, de este, yo diría que se podrían haber, no, yo creo que ya pasó mucho para que sea relevante todavía galar. Entonces, podría ser que podrían meter un Pokémon o se aventarían por Phoenix Wright. Yo, yo sigo, un representante de una novela visual. Yo creo que esa es como la manera de acabarlo. Eso sería mi top tres. De los personajes, como dicen, hay de dos. O anuncian uno, o dropean uno, que hoy sale este güey, al, al estilo de Banjo. Ajá. Y el otro es este, que va a salir en unos meses. Ok. Pero yo, ahorita soy Team, yo creo que nada más van a, a sacar uno. Y muy, porque va a salir, obviamente, como en las próximas semanas. Y eso, eso es mi predicto, ahorita. Ok. Y pues yo creo que tal vez, o sea, o sea, no, no, no quiero ser tan optimista, pero pues ahí, por internet está rondando que hay una, una, una lista de las cosas que Crash tiene que hacer por sus 25 años. Entonces, no sé si eso se vaya a juntar con Smash. O sea, o sea, sería hermoso, pero no creo, pero ya van a ser los, 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 los 25 años de Crash, entonces, este, pues estaría chido. O sea, si sigo optimista de que Crash salga eventualmente en Smash, no creo que vaya a salir, la neta, no creo que vaya a salir, pero. Si saliera, si saliera tu impresión, sería como estos chavos que cuando salió Banjo que supe de, wow. No, no, cuando salió Mitra. No, espera, Banjo Kazui que de pronto, que todos, es que lo que quería decir. Ah, que grite estos chavos nos otestejaron. No, todos, todos, todo el mundo que fue como de, wow, Banjo Kazui, ya lo veíamos venir. O tu impresión si va a ser genuinamente como ellos con Mitra. De que no lo esperaba, no, pues yo, no, no, yo no espero nada, o sea, la neta, yo no espero que caiga. Pero si sale, si te encueras. Nah, no manches, sí, me, me, me grito, güey, si es como, no mames, si salió, o sea, sí, 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 sí me pondría muy feliz, la neta. Sí, sería así de, güey, sí, o sea, porque yo. Yo en verdad creo que no va a salir, o sea, porque soy, 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 neta, soy muy realista, Smash me ha enseñado que no sale. Y lo primero que yo siempre pienso, el Amiibo. Sí, el Ami, no, fíjate que ahí sí, ahí sí, necesitaría de la ayuda de, de, de David y Javi para conseguir mi Amiibo de Crash. Uno abierto, uno cerrado. Sí, uno para meter manos del culo y cosas así. Uno feo, firmado por tus nalgas. Sí, exacto. Wow, wow. Entonces yo creo que sí, no creo que vaya a salir, pero si, si sale, si sale Crash, sí, voy a ser la persona más feliz del mundo, lo voy a, lo voy a disfrutar, lo voy a gritar, pero no creo que pase. Él se lo merece, sí, él se lo merece. No, no creo que pase. Mira, si Cruz Azul fue campeón. Sí. Sí, güey. Si el Jero del Tiempo movió una piedra. Sí. Gracias, ¿no? Sí, pues podría ser, o sea, por eso. El Jero del Tiempo creó el COVID, pero también creó la posibilidad de que el Cruz Azul haya ganado. Exacto. Fue como de, chicos, ya sé que está culero, pero me lo van a agradecer y se fue. Es que, es que te imaginas que todo fuera, este, un plan de un güey que esté en el futuro. Es que el Cruz Azul nunca ha ganado. Ya llevaba, ya estamos en el 2000, este, 2050 y Cruz Azul nunca ha ganado. Entonces voy a viajar en el tiempo, en el 2020. Voy a, voy a crear el, bueno, al 2019 voy a crear el COVID. El 2020 todos los jugadores van a estar, este, nerfeados por no haber entrenado, pero el Cruz Azul nunca va a dejar de entrenar. Entonces, él va a ganar la Copa, así tuvo su plan de dos años para que ganara la Copa. Conejo, todas las personas inocentes, mataré a las personas necesarias para ganar este campeonato. Sí, exacto. Entonces. Ay, verga, qué oscuro. Bueno, sí, entonces tal vez, no lo sé, no lo sé, pero según Crash ahí, en las redes sociales, hay una lista por sus 25 cosas, por sus 25 años. Tal vez una de esas cosas sea estar en el Smash, no lo sé, pero estaría bonito. Si se vincula eso de sus 25 años con estar en el Smash, estaría bonito. O sea, si ya no entró, si ya no entró después de esto, sí, exacto. Si ya no entró después de esto, ya no creo que entre. O sea, ahorita tienen la oportunidad de sus 25 años y entrar en Smash. Si no lo hace después de esto, lo veo muy difícil que gane relevancia para entrar en Smash, la neta. Es caña, ¿no? Así que, bueno, pues, ¿qué más? Bueno, falta el Switch Pro, ¿no? Bueno, era lo mejor de, por el lado de, no, espérate, aguanta, con eso cerramos. Del lado de Zelda, que también cumple años, y regularmente a Zelda sí le festeja. También le puedo explicar a mi amiguita. También ya tenemos la salida del Skyward Sword y el amigo, amigo, el amigo. El amigo. Ya lo veo como compañero. Pero ya, eso ya es en julio, entonces, no es, no va a ser noticia. Entonces, yo creo, bueno, más bien la noticia va a ser Bredo 2. ¿Tú crees? No sé. Pues es que, al final, o sea, Mario me ha dicho que no me ilusiono. No estoy ilusionado, de hecho. Pero, en el directo de donde anunciaron el Skyward Sword, dijeron, vamos a tener noticias de Bredo más adelante. Más adelante es E3. Más adelante. Según, 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 según yo que, que ya hablo el, el, el idioma de mi. Japón. No, que ya, ya, ya sé, ya, ya sé que cuando te tratan así es porque te van a hacer algo. O sea, yo he soportado los trancazos. Entonces, ya sé, ya sé más o menos qué pedo. Entonces, yo no estoy tan seguro de que pase. Mario me ha dicho, no te ilusiones tanto, baby. No lo estoy, pero, pues, estoy casi 80% seguro de que vamos a tener noticias de Bredo 2. No sé si va a ser un tráiler más amplio. No sé si va a ser gameplay. No sé si va a ser fecha de lanzamiento. La verdad es que dudo mucho que sea una fecha de lanzamiento porque, hashtag, estúpido COVID. Yo creo que sin COVID ya tendríamos Bredo 2 este año. O tal vez más avances, ¿no? Pero, en las circunstancias, va a ser más avances. Sí, sí, sí. Yo creo que sí va a ser 2023 finales. No, yo digo tres. Yo digo tres. Vamos a la apuesta. Yo creo que está mal. ¿Sí? ¿Tú que estás mal? ¿Qué? ¿Qué? Eres un tamal. Porque es un tamal, güey, de dulce. Le ganaste el Smash el jueves. Nunca le voy a ganar a ese tipo de juego. Claro que sí, le vamos a romper los manos a este güey. Ha pasado, ha pasado, Mario. Bred 2. Fíjate. Sí me gustaría. O sea, creo que Metroid 4. El clásico, el clásico. Metroid 4. Ay, no mames, sí. Sí, sí, sí. Pues, ¿no? Que queríamos algo. Bayonetta, Metroid. Bayonetta 3, claro. Y Nintendo nada más juega con nuestras emociones. La verdad, quién sabe que vayan a anunciar. Fíjate que un Metroid se me antoja, ¿eh? Sí, sí. Pero era riquísimo. Era buenísimo. Ok, ok. Todavía no te traigo cosas de Metroid, este, Prime 4. Pero te traigo un port. Porque pues Nintendo no hace... El collection. El collection de los Prime para Switch. Qué chido eso. O sea, insisto. Sí sería una mamada porque sería solo un port. A lo mejor nada más le pasan un brochazo de HD y ya. Pero tú con eso. Y si bien les da. En su tiempo no los jugué. Y sería una buena oportunidad para darles una checada. Sí. Sí, yo siempre que he ido a jugar el 1 y el 2. Pero sí lo jugué. Entendí la historia. Sí, exacto. El Modern M que nadie peló. Yo los que jugué son los 2D. Desde el Super Nintendo hasta el que salió para 3D. Sí. ¿Tú, Javi? ¿Qué opinas de todo esto? ¿De juego? Bueno, o sea, definitivamente estaría muy feliz ya de que nos den un poco de noticias. Porque lo último que supimos del Metroid justamente es de que lo habían rehecho todo el desmadre. Que no les gustó cómo estaba quedando. Que insisto. Gracias Nintendo por ese, por lo menos ese compromiso de calidad. Porque pues se respeta. Se respeta. Yo de juegos así que espere que estén anunciando. Pues igual yo sí, la verdad... Parte de la vida es ilusionarse. Ok. La decepción es parte de la vida también, ¿no? Yo creo que sí podrían aventarse algo de Bredo 2. Yo creo que sí es probable. No creo que tanto 2023. Pero pues igual. Yo creo que sí nos anunciarían algo. Algo relacionado. Y pues de otros juegos, pues... Ah, bueno, no. ¿Quién sabe? Porque también Nintendo fue muy específico. Que también me gusta esa actitud de Nintendo de... Solo vamos a anunciar cosas... Que van a estar este año. Este año. O sea, tal vez nos anuncien, como dijeron de Splatoon 3, como... Ah, bueno, también tengo que aderezarle un poco al final. Yo creo que al final nos van a dar un anuncio de algo que vaya a salir mucho. Como un año después. No, entonces no espero ver nada de Splatoon 3. Tal vez de Metroid que nos anuncien qué pedo o algo. Pero yo creo que ellos van a estar muy concentrados en cosas que pueden salir. Entonces, lo que es cierto es que no tenemos hasta ahorita un juego fuerte para diciembre. Que esa es una época muy fuerte. O sea, en diciembre siempre es cuando salen los juegos fuertes. Ah, bueno, sí, pero... No, por eso. Eso es de Game Freak. Ellos, aparte de eso, ellos normalmente... Nintendo tiene otros juegos fuertes para diciembre. O sea, no, definitivamente sí, pero va a salir... En diciembre, ¿qué va a salir? El remake, ¿no? De... Ajá, de Perla y Diamante, ¿no? Es una... Está bien colero, pinche. Está colero, porque el que realmente nos importa, que es el de Arceus, va a salir hasta el próximo año. Sí. Pero por ahí en marzo ya dijeron, ¿no? En marzo, que es otra época fuerte para las de juegos. Inicios de 2022. Sí, pasando a la cuesta de enero. Le confirmo, señor. Va, confírmalo, confírmalo. Y mientras, yo lo que siento es que nos van a sacar un juego... Nos tienen que sacar algo pesado. Porque ya está No More Heroes 3, pero No More Heroes 3 es un buen juego, pero no es un juego pesado para salir. Yo creo que se van a aventar algo de una franquicia popular, ya sea Metroid o... Algo nos tienen que sacar que la gente esté esperando en este diciembre. Yo espero un juego fuerte. Un anuncio, nada más. Un anuncio de un juego. Y que salga para diciembre, dices. Y que salga para diciembre. Y Nintendo dice, ¿y no quieres que te haga un hijo también, dices? El 5 de enero de 2022 sale. O igual, o igual... Bueno, que eso va con el siguiente, que mejor ya lo toco ahorita que... Ajá, ok. Que pasemos a lo siguiente. Eso es lo mío. Ok. ¿Y tú, Mario, tienes algún juego que aquí esperes? ¿O algo así? No, ya. Ya nos había dicho. Ah, sí, ya nos había dicho. No, eh. No, nada. No espero nada. Vengo... Vengo... Solo... Solamente sí, espero algo. Espero algo. Que no me repitan lo mismo del año pasado, que puros cositas así, puros trailers que ya sé que había. Entonces, como que enseñen cosas nuevas. O sea, las cosas que ya sabemos que vienen, por ejemplo, Far Cry, esos juegos que ya hemos visto. Es que también es el tema, ¿eh? Porque se aventaron un directo con varias cosas que sí estaría culero que volviéramos a ver en esta ocasión. Sí, es como... O que me van a enseñar otra vez el juego de Vin Diesel, que no sé si todavía ya salió. Todavía no. Entonces, pues, este... Tierra algo se llamaba, creo, algo así. Donde Vin Diesel era el protagonista, algo así, no sé. Pero pues yo solamente... ¿Dónde era un cavernícola? Ajá, donde era un cavernícola y tenía su familia. No, pero aparte es de este juego bien popular, donde hay dinosaurios y... ¿Qué se llama? No me acuerdo. Pero había orcos, creo. ¿Cómo? Ni idea. ¿Dino Crisis, no? No, no, no. No, no, perdón. Eso estaría hermoso que tenía un remake del 1 y el 2 de Dino Crisis. Con Vin Diesel. No, manche, no. ¿Qué haces? John Sindu. También vale el tema de la Switch Pro. Porque yo, a mí me vale verga. Esa es mi opinión del Switch Pro. Sí, también me vale verga. A menos que lo anuncien y tengamos información. Ok. Tú... Pues mira, si lo anuncian, yo me lo compro día uno. Porque además, el Switch Pro lo lleva... Todos los medios lo llevan anunciando desde que salió el Switch. De hecho. De hecho. Sí, de hecho. Por eso esa noticia ya me tiene hasta el coño. Que en ese sentido yo también me caga porque la razón por la que dicen es que debe de haber otro es porque yo creo que un problema de cómo se vendió la nueva generación es que lo único que ellos dicen, que también ustedes que no se la han comprado, pues es que ellos se la pasan diciendo, ah, es que lo único chido de la nueva generación es el 4K, que pues fuera de mamada, menos que tengas una tele 4K. No. No se nota tanto. Y aún con la 4K yo no digo que sea, no mames, güey, es otro mundo. Entonces, este, pues la verdad, me caga que todos es como, güey, el nuevo Nintendo Switch va a traer 4K. Si sale un Switch Pro, no va a traer 4K, güey. No es por mal pedo, pero no. Es un rescalado solamente con un filtro que sería bonito. Los juegos no están hechos para el 4K. Justamente, o sea, y Nintendo nunca le... Hace años que no le pega de vamos a tener... Tal vez, yo lo que sí veo es que tenga tal vez mayor rendimiento, posiblemente. Mejora el tiempo de carga. O sea, mejor... No creo que ellos crean algo pensado en que, ah, va a salir en 4K porque es una corzola portable, güey. Javi, ¿crees que vayan a arreglar el control? Posiblemente, pero, güey... Tal vez sí lo hagan, pero sería en ese sentido de... Todos los demás, pues se la van a ultrapelar porque el nuevo control tal vez solo se puede usar en este nuevo Switch. Porque si no lo arreglan sería un pedotote, ¿no? De que dijera, no, ¿sabes qué? También trae drift chingada madre. Pues quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Yo creo que están muy conscientes de que es un pedo, entonces espero que no, pero la verdad es que es una... Están conscientes, pero llevan ya 3, 4 años valiéndoles harta verga. Porque ya los traen a todos en el bolsillo, pero si quieres convencer a la gente que se compre un nuevo Switch y le dices que tiene el mismo pedo que el anterior, serio... O tal vez no le dicen, solamente va a pasar. Es como, ah, no manches, este nuevo Nintendo Pro tiene el mismo drift que el otro y ahí van a comenzar otra vez. No, 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 no. De hecho es algo que la gente se va a esperar para comprar, o sea, por ejemplo, yo sí me esperaría que la gente lo viera y dijera, ah, pues, ¿sabes qué? Bueno, no, a mí me va a valer madres, me lo voy a comprar el día uno, pero... ¿Por qué te lo quieres comprar? Gente más sensata, pues porque sí, güey. Porque tiene el dinero, güey. Porque puede, güey, ¿cuál es el pedo? Lo que es pinche cagar lana, güey. Exacto, sí. Para eso ahorro, güey. Ah, mames, güey, ya ahorras mi saldo. Para eso mi papá me da mis domingos, dice, me los guardo, dice, me los guardo. Sobre el golf, güey, todas las mañanas, para ganarme mi dinero. Sí, tú sabes lo horrible que hacía el golf con mi papá, dice. ¿Sabes lo culero que hacía el golf, güey? ¿Sabes lo culero? Exacto, sí, pues. Tú sabes, Mario, tú no sabes. No, mames. Y pues yo no espero nada del Nintendo Switch Pro, eh, la neta. O sea, es como, sabía que iba a llegar. Terminar teniendo sexo, la neta. Sí, exacto. Se van a quitar las ropas y se van a... Vente. En el especial este. En el especial de 30 horas de Sonic. Y pues la neta, el Nintendo Switch Pro es algo que yo veía venir. O sea, la neta, era obvio que Nintendo iba a... Más que nada para tener película de los fans. No, pero va a salir, güey. O sea, va a salir, todo el mundo lo dice. Y si no lo sacan, pues tampoco pasa nada. Porque pues al fin y al cabo, no es como si... Como si... Bien parado. Era lo importante. Ajá, o sea, no les importa. O sea, no importa. Ya tienen nuestro dinero. Ya van a vender más cartón y la verga. Y ahí estoy. Y ahí está. Entonces, pues la neta... Salgo o no salga, pues la neta no es relevante. A menos de que tú aún no sepas por qué consola irte. Pues tal vez si te gusta Nintendo, cómprate el... No te compras el Nintendo Switch rebajado que va a salir, que va a haber por el Nintendo Switch Pro. Cómprate mejor el Pro de una vez, directo. Sería la única... La única recomendación es si es que sale. Cómprate el nuevo Nintendo Switch. ¿Sabes que si estaría culero? Que aplicaran lo mismo del New Nintendo 3DS. Eso sí estaría culero. Que solamente algunos juegos. Hay algunos juegos específicos para el Nintendo Switch Pro. Eso sí estaría bien culero. Eso sí. Porque era confuso aparte, güey. Porque mucha raza, me imagino que se compró Xenoblade sin tener el New 3DS. ¿Por qué no jala mi juego? No jala, güey, porque es exclusivo. Y es como, ah, na mames. Pero mi 3DS es nuevo. Pero bueno, volvemos a lo mismo, eh. De que son cosas culeras que Nintendo lleva haciendo todas su vida. Sí, ha subido. Toda su vida. O sea, desde que yo tengo memoria en el Nintendo 64, cuando te clavaban juegos que solo jalaban con el Expansion Pack. Y no traían el Expansion Pack. Lo bonito era que, ah, ok. Y Donkey Kong 64 trae el Expansion Pack. En primera era un juego carísimo para su época. Y, este, si lo llevabas a encontrar suelto de segunda mano, pues obviamente no traía el Expansion. Y si no sabías, pues te la pelabas. Este, Ocarina of Time también lo traía. Y creo que de ese juego no había edición con Expansion Pack incluido. Entonces ahí era. ¿Comprada parte? Si te saltaste Donkey Kong y quieres entrarle a Mayor Asmask, te lo tenías que comprar a huevo. Y, pues sí, o sea, anécdotas como esa hay miles. Y, o sea, si ya lo lleva haciendo años, ¿por qué vendría a cambiar? ¿Por qué voy a hacerle caso a mi audiencia? Dice, ¿para qué le voy a hacer caso a mi consumidor si ya lo tengo? Bueno, de hecho, esos perdejos compran todo. Sí, exacto. Por ejemplo, si tienes un Nintendo Switch Lite y cometes el error de comprarte Ring Fit o comprarte Mario Party, pues te la pelaste porque esos juegos a huevo necesitan Joy-Con. Entonces, puedes jugar, pero necesitas comprarte unos Joy-Con. Y aparte, quiero verte tratar de jugar Mario Party en la pantallita, porque no la puedes conectar. Pero bueno, también ahí tienes un poquito de, digo, ahí sí creo que es culpa tuya un poquito, un 20%, porque estás bien pendejo en primera porque no te informas de lo que chingada madre vas a comprar. ¿Cómo crees que esa chingadera vas a, o sea, es como Mario Party es, no sé, o el Ring Fit más bien dicho, ¿no? Es como, ¿cómo crees que eso lo vas a poder jugar? Es como, es estúpido. Pero, pero, güey, aquí nos vamos también, porque no es tanto la cuenta tuya, sino también a veces los papás es como de, quiero a mi Nintendo Switch Lite. Y el papá no sabe nada. ¿A qué vas a verte? Bueno, eso sí. Anécdota real, Patricio acaba de comprarle a su hijo uno, y si no me tiene a mí, ya hubiera metido la pata hasta el fondo, porque hasta para controles fue como de, oye, ¿y ese control me sirve? Uno genérico, y es como de mira ese, pues tiene cable, porque decía, este es inalámbrico, y dice, no, este sí tiene un cable, no vibra, está bonito, pero, y es barato, pero es porque es alámbrico 100% y cosas de ese tipo. Que pues los papás ya no saben. Los papás no saben, exacto. Ok, pues, bueno, ahí sí, ahí sí sería culpa de tu papá, pero por eso estás viendo esto, señor padre de familia, estás viendo esto, infórmate antes de comprarle una chingadera a tu hijo. Y si eres tú, pequeño seguidor de Xenomenoide, ve por tu papá, lo traes de la oreja. Estos güeyes saben qué pedo. Pregúntale. Hablando de eso, nunca le han tirado un papá, así, bueno, nunca le han tirado el pedo a un papá. La onda. La onda de tirado el pedo. ¿Qué? Bueno, aprovechando el bus, no, 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 espérate, espérate, ya no es para acabar E3, la siguiente conferencia es de Bandai, y Yureka Games y GameSpot. De Bandai, pues cualquier juego de anime. Digimon y Dragon Ball. Y con eso cerramos para pasar a recomendaciones, porque otra vez se nos está yendo la olla. Rápidamente van a anunciar el nuevo Digimon que va a salir para noviembre 2021. ¡Eh, muy bien! ¡A huevo! Y va a salir por primera vez un Digimon en un Xbox. ¡Ah, eso está chido, qué bueno! Entonces Mario, o sea, Mario ya lo va a tener para el Xbox, entonces. Y sea lo dijo, ¿eh? Xbox está volviendo japonés y PlayStation está americano. Sí, porque si Xbox, digo, Xbox jamás ha tenido un Digimon, tendrá Dragon Ball y todo, pero Digimon siempre ha sido de PlayStation, apenas lo pasaron así. Y están queriendo jalar RPGs a Xbox, ¿eh? Sí. Entonces, por primera vez vamos a tener un Digimon en Xbox. Voy a hacer los logros felices. Y Mario va a ser feliz. ¿Qué querías decir para, bueno, aquí, Marco, que se acabó el tiempo de este pedo. ¿A qué adulto le tiraste la onda? No, 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 bueno, me refiero, nunca han estado en una tienda así, que están, no sé, en un Game Planet o algo así, y que hay un papá que neta no tiene ni puta idea, nunca le han ido a tirar el paro al Don, porque sí se ve muy confundido. No, pero si lo haría. No, a mí sí me ha tocado dos, tres veces. Uno era de un vato que como que... O sea, yo soy de los que si no me preguntas, no te digo, pero si llegara a pasar, sí, lo ayudo y lo ayudo chido. Pero yo no soy de ir de metiche. Sí, exacto, lo mismo. A mí me pasó dos veces, una vez sí me preguntaron, y otra vez yo fui de metiche, porque sí vi que la iban a cagar. Pero fue uno de un señor que aparentemente iba a un cumpleaños y le iba a comprar una tarjeta de regalo de Xbox a un niño, pero como que no tenía ni puta idea de qué. Con mucha razón de cuál era la diferencia entre en su momento estaba el Xbox Live, el Game Pass o qué chingados, ¿no? Entonces estaba como, no mames, pues qué le conviene, ¿no? Y le dije, no, mejor cómprele un Game Pass, porque básicamente es que el niño pueda jugar un chingo de juegos en un tiempo determinado. Entonces es la mejor opción. Y este nada más para que juegue a internet el niño. Lo más probable es que el niño ya lo tenga, si el chavo está jugando. O sea, si un chavo ya tiene su Xbox, yo creo que es mejor regalo darle unos meses de Game Pass, la neta. Le tiene paro al otro papá. Y el otro fue cuando estaba en Japón, que estábamos en un buco. En Japón. Y estaba un Don como que todo confundido de qué pinche juego podía comprar. Y era como, no, Don, espere. Ya saqué mi listita. Este juego y este de los que traen, esos solo están en japonés. Mejor regréselo también. Ah, ya, güey. Porque eran argentinos y era como de, no, pues llévate, sí, sí. Y fue como, no mames, güey, no. Y agarré y dije, Don, nada más, porque era para su hijo, ese juego nada más está en japonés. Ah, hay una lista. Y ya, ya, se la pasé y todo el pedo. A mí me pasó una página, Javi, para igual no hacer mis pendejadas y comprar juegos que no están en japonés. Curiosamente, Javi es el único que tiene Splatoon en japonés. En japonés. Qué idiota. Pero es que de ahí se aprende, güey. Es que de ahí se aprende. De los errores uno aprende. Descubrí la página justo cuando salí del book off que estaba gorra y llegó y dijo, ah, pues a ver, ve si tu juego está en japonés. Y yo, ah, qué pendejo soy. El mío está solamente en japonés. No. Y no nada más es el idioma. En el caso de Splatoon también son los servidores. La región, ¿no? Por eso no podemos jugar con él. Sí, no, no, no. O sea, yo no... En japonés nunca. La neta estoy orgulloso porque pudo haber sido peor porque me acuerdo que Gorra, que nuestro amigo, mi amigo Gorras, este, cometió la pendejada de comprarse todos los juegos que te puedes comprar en japonés. Era, creo que Xenoblade 2, ¿no? Se lo compró. Sí, la dicen chingona. Ah, güey. O sea, porque ese juego es... Los Xenoblade y cualquier JRPG es 80% ler. Entonces, si no puedes leerlo, y es como, no, te la p... Mira. Y el japonés, el japonés nivel primaria no te sirve en Xenoblade. No, me imagino que no, güey. Nada, nada. No, necesitas saber kanji, güey. Nada, chingada, madre. Ok, perfecto. Qué horrible. Pero bueno... Pero la edición está muy bonita, trae un libro de arte muy chingón, que no tiene texto, entonces eso se agradece. Y este... Me parece que también una medallita o algo así, ¿no? Yeah. Muy verga, estaba muy verga. Ok, bien. Pues bueno, pasemos a la sección de Mario de recomendaciones. ¿Se halla algo más? Pues creo que sí, ¿no? Ya todos dijimos conclusiones, ya todos dijimos lo que esperamos. Ah, recomendaciones. Ya esperemos al E3 y ahí ya hablaremos más. Sí, exacto. Ya cuando haya carnita en el asador ya vemos que... ¿De dónde? ¿De dónde cortar? Estén pendientes porque a lo mejor hacemos video reacciones de las conferencias. Exacto. A lo mejor no. A lo mejor no. A lo mejor hacemos stream cuando estén las conferencias, a lo mejor no. Todo dependerá de la chamba de ese endominoide y cómo se encuentran sus anos. Así que, bien, vamos. Vamos. Bueno, que nada. Ya vieron a Army, Army, y les gustó. Uf, sí, cierto. Aún no la he visto. Sí, me gustó. Bueno, me han dicho, me han dicho, la vi el fin de semana pasado, pero me reservaré mis comentarios hasta después. Sí. Ah. Claro. Yo ya quería vomitar. Bueno, mira, yo no tenía ganas de verla. Vi tu video y pues obviamente ya sé cosas, pero por ti me la aviento para platicar si quieres a fondo de eso. Ok, me parece bien. Yo la veré, yo la veré. Sí, o sea, ya sé lo que voy, ya sé lo que voy y seguramente va a acabar empotado con la película, pero si quieres platicar de ella, vamos a ver. Ok. Bueno, la otra película que vi fue Cruella que acaba de salir con el... Ah, sí, que salió Cruella. Oh. M-Sones, Cruella. Esa mujer está hermosa. Órale. Estúpido Peter Parker, cómo no lo salgo. Este. La escena más triste de las películas de Spider-Man. Me mamo a este vato. Cruella, fíjate, me gustó bastante. Me gustó. ¿En serio? ¿Viste en su momento, en su momento viste Maléfica? La 1, la 2. La 1, sí, la 1. ¿Salió? ¿Hay una 2 de Maléfica? ¿Hay una 2? Sí, salió creo el año pasado y todo el mundo le volvió mucho a ver. No, manches. Hace 2 porque no había pandemia. Ok. Y yo la fui a ver al cine. Ok. Está acá. Pero Maléfica, Mario, Maléfica te gustó? La 1. La 1, sí, se me acuerdo. Está buena, ¿no? Está buena. Ajá. Porque dicen que está, como que te mueve ese tipo de fibras, la de, la de, este, Cruella. Ah, como, o sea, como la de Maléfica, o sea, la están comparando, Maléfica 1 con Cruella. Ajá. Esa tendencia de mostrarte el lado bueno de tus villanos favoritos, güey. El lado humano, ¿no? A lo mejor el lado humano. El lado humano. Donde, donde no eran unos monstruos como en las películas, ya sabes, quiero matar a todos, quiero matar a todos los perros. No, pues eran otros tipos. Ok. Que justamente era algo que le había platicado a David, que entiendo en Maléfica cómo lo hicieron, pero, pues, me sorprende tu opinión porque yo dije, ¿cómo chingados van a ser para que sea como, ya sabes, es como, oye, este personaje es chido, un personaje que toda su motivación es, quiero matar unos cachorritos. Entonces, es que esa es su motivación, güey, es como. No, sí. No, su motivación es tener el mejor abrigo de perro dálmata del mundo. Sí, o sea, yo también dije, por qué. Ella es fashion. Intentan venderme la idea de que Cruella es buena o tener simpatía porque Cruella quiero matar perritos. Pero ves la película. ¿Y entiendes? Está muy buena. Está buena. ¿Y entiendes la motivación? Sí, quiero, sí quiero verla mucho, principalmente por Emma Stone, y porque han dicho que está buena la película. Pero, no le voy a pagar de más a Disney Plus. No, así que va a pasar lo mismo que con Raya. Vamos a verlo hasta que esté en Disney Plus. Exactamente, totalmente, esa es la idea. Creo que, creo que esta es una nueva película, la actuación de Emma Stone, está increíble. Como toda ella. Es medio cliché, pero bastante, bastante divertida. Tiene buenos momentos, los perritos son hermosos, este, y, y como que, y si se intenta conectar con la película, la que, la animada, o la de la vida real que conocemos. Ajá. Lo único, no los voy a exponer, pero sabe un personaje que normalmente es pelirrojo, y me lo volvieron afroamericano, y es esa tendencia de volver a los pelirrojos. Sí me dijiste, pero no. Sí, Mario también me lo dijo, sí, creo que sí. Es una tendencia, desde que he estado viendo últimamente, volver a los pelirrojos afroamericanos, y no entiendo por qué está pasando eso. Y después, y después, y después los pelirrojos van a luchar, por sus derechos, y van a salir más pelirrojos. Bueno, lo que pasa es que, en teoría, no están tan alejados, los pelirrojos eran, pues, básicamente eran los irlandeses, y era una minoría muy golpeada de Estados Unidos, que eventualmente fueron asimilados, pues, porque pelirrojo, no, pues, eran blancos, ¿no? Entonces, los empezaron como a meter, entonces, en su momento, era un personaje pelirrojo, era como, ah, sí, es como, ahí tienes a tu minoría, para que ven que nosotros somos chidos. Entonces, pues, pues, técnicamente le siguen dando el lugar, ¿no? De, bueno, pues, ya no es el pelirrojo, pero ahora es el, la persona afroamericana, es la persona asiática. Entonces, pues, sigue cumpliendo su objetivo ese personaje, eso es Jimmy Olsen de la, de la, Jimmy Olsen. Jimmy Olsen. Sí, y aparte los pelirrojos tienen a Scarlett Johansson, así que está bien. Digo, como Scarlett, bueno, como Black Widow, porque Scarlett Johansson, en la vida real, es, 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 va a ser Lupita, va a ser verdaderamente Black Widow. Exacto, Black Widow. Bueno, vamos a decir cuál es el personaje, porque se me espuelve, entonces cuando la vean, pues ya sabrán quién es y ya. Estoy tratando de googlear a ver personajes. No, no, porque es spoiler, dice Mario. Ok, entonces continúa con tus películas, Mario. Le puse pelirrojo, pero siento un Dalmatas, me sale Mestone, porque ella es pelirroja. Tarata, tarata, este, sale, también vi la nueva serie de Marvel, animada, que es este, Modok. Ah. Pero que esa no está en Disney, ¿verdad? No, no, es de Hulu. Ajá. De Hulu. Que también Hulu es de Disney, pero. ¿Qué quiere hacer pagar más? Híjole, no sé, no me gustó tanto. no, No. Tiene animación tipo Adult Swim, ¿no? De, de este pollo robot. Ajá, de plastilinita y eso, o sea, la animación está padre, pero la comedia no es mi estilo. Ha habido uno que otro capítulo, creo que hubo uno donde, pelea Modok contra un güey, y hay como escenas de, de Dragon Ball, luego sacan Pokémon, eso estuvo chido. Pero solo es un capítulo, entre como diez, que han estado medio de hueva, la verdad. Ok. No soy fan, no soy fan de Modok. Ok, entonces, no hay mucho que decir de él, entonces. Pues ni Modok. Ni Modok. Tarata, tarata, también salió la última, no, la segunda parte de Lucifer, de su penúltima temporada, y a Fernanda. Ajá. Lucía Fernández, y hasta ahorita va bastante bien, me está gustando, también me faltan tres capítulos, pero, bastante chido. Pensé que Lucifer era una serie para chicas, pero pues no, o sea, como que el tariño. digo, está guapísimo, pero. Ajá, o sea, porque ajá, porque me lo imaginé así, que era como una típica película para chavas adolescentes. No, hiciste policías, güey, y sale Dios, y sale de los arcángeles, y pues es de distinto. Todos tan buenotes, ¿no? Todos tan hermosos. Ok, eh, ok, está bien. Pero bastante chida, ahí se pueden ver, está buena. Y por último, y creo que ya serían todas las recomendaciones, si pienso en algo, ¿de tal vez? Sí, sí, no, no. No ha salido. Robots está chida. Esa no le vi. Ah, ya salió. La segunda temporada. Tiene momentos, pero está chida. Si hay una segunda temporada, la voy a ver. Que querían sacar más capítulos, pero como hubo pandemia, pues nada más son poquitos, entonces a lo mejor allá una segunda temporada 2.0, 2.0. Hay una, ah, güey, hay unos capítulos donde los gráficos se ven bien reales, güey. Los sacaron de feo, pero duran poquito. Sí, sí. Está cabrón, eh, está bastante cabrón. Tengo que hablar de eso, está muy bueno. Estaría muy bien, me la voy a aventar también el fin de semana, a ver, para poder. Están hechos en tú una hora, güey. Ah, ok, va, perfecto, mejor aún. Y llegó, no sé si la serie o una, o la película de Sailor Moon a Netflix. Ah, sí. Ahí está. Sí, exacto. Creo que, creo que, creo que es este, una nueva serie, ¿no? No sé, no sé si sea la serie reboot o una película. Estoy ahí confundido, voy a checar y sirve que a lo mejor invocamos otra vez a, a nuestras amiguis. Ah, para la segunda parte que quedó pendiente. Digo, porque tal vez, tal vez a ellas sepan qué pedo con todo eso, o sea, que son más fans y sepan decir, no, es que así no son las cosas. Este, y pues ya se va a estrenar Loki, ¿no? Cerca y estamos cerca. Ya estamos cerca. El nueve, el nueve. Hoy es este, hoy qué día es, amigos. Tres, hoy es tres. No, 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 miércoles de Loki, no sé, ahí qué, qué juego de palabras quieren ocupar, pero miércoles de Loki. Mira, lo único bueno es de que vamos a traer más fresquito al show lo de Loki. Sí, podría ser. Y esperemos que, que tenga carnita para poder hablar él, porque también sí. Seguramente sí. ¿Es pasable? ¿Quién sabe? Le tengo más fe que las anteriores dos series y las anteriores estuvieron bien. Sí, y va a tener dos temporadas, entonces. Ok, entonces promete, ¿no? En teoría sí, 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 sí. Esos huevos de decir va a haberse una temporada. Sí. Y este, y ahí también ya se va a estrenar, bueno, ya se estrenó, pero no la he visto, una que se llama Sweet Tooth, que es como, eh, de cómics, esas películas de ahora de, digo, de esas series de superhéroes, esas madres, no sé mucho de ella, todavía no la he visto, pero ya les estaré platicando qué tal estuvo, parece ser que promete, y ya me acabé este Jurassic World, la serie animada, que salió su tercera temporada. Jurassic World? Jurassic World, ¿Jurassic World tiene un anime? Ajá, bueno, no, es animada en 3D, porque es anime, pero es, se llama Cap, este, Campamento Cretaceous, y es como, sí parecería como de niños, pero no, está bastante buena, ahí sí conecta con, pues las películas de Jurassic World. ¿Y te han gustado las películas de Jurassic World? La 1 sí, la 2, más o menos. A mí me han gustado todas, o sea, sí sé que las últimas, las últimas sí son como guacalosas, pero me han gustado. No, pues las últimas. Pues mira, es que son dinosaurios, es que son dinosaurios. Sí, sí. Pero sí, y quiero ver qué pasa con la 3D, en Las Vegas. Pero, bueno, a diferencia de los dinosaurios, la de Jurassic Park 2 y 3, es olvidable. La 2 está, la 2 me aburre mucho, y la 3 me gusta, fíjate. Me gusta mucho, tiene muchos momentos como, a mí me gusta el dinosaurio. Le habla a la, el celular en la caca. Ah, también, sí, totalmente, El celular en la caca, sí. El tiranosaurio muriendo por el espinosaurio. Ah, ese es triste, güey, sí, El 3 tiene buenas escenas, la 3 me gusta mucho. Este, bueno, pero la serie. Pero la 3 de la saga anterior, ¿no? Sí, porque aquí todavía no sale. Sí, porque esta, ¿se acuerdan? ¿Es Jurassic Park y Jurassic World? Sí, sí, la 3 de World todavía no sale. Este, es que no ubiqué las escenas que dijiste, por eso me confundí. ¿No? ¿No? Del espinosauro. Tienes que volverte a echar la 3. Sí, 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 sí les traigo ganas, ya veremos. Bueno, entonces, la serie animada, Campo Cretáceo, está en Netflix, lleva tres temporadas, no está tan larga, está bastante, bastante entretenida, es muy buena. Hay una, es parte donde van al, al antiguo Jurassic Park, y sale, sí, sí, está bastante, bastante chida, y sale BD World, pero en 3D. No mames, BD World, no manches, es muy bien. Pero en 3D. Y está bastante buena, o sea, yo creo que, si pueden checarla, me gustó bastante, Campo Cretáceo. Campo Cretáceo. Ahora, ahora que, ahora que avance más, este, ahora que avance más One Piece. Uf, la verás, ok, perfecto. Van, van ustedes. Ok, pues, pues bueno, creo que recomendaciones, ¿no? Pero vamos, este, tal vez con qué están jugando, o qué están haciendo, lo que quieran hacer. A ver, David, comienza tú. De combinación de lo que tú quieras. Me lo voy a echar rápido, porque ya, ya está larguito otra vez el podcast. Igual está hecho con humor para ustedes, y si llegaron hasta acá, pues, Dios amable. Wow. Si llegas hasta acá, pones, escribe algo, los juegos que tú nos recomiendas jugar en Xenomenoide. Estoy empezando a jugar toda la saga de Mega Man clásico, decir, que por qué no vamos a hacernos sufrir. Ok. Lo estoy jugando en su versión para el 3DS, entonces está cómodo, pues, de repente esperar un render y echarte un nivel, nada más un nivel. Y, este, ya acabó, y otra vez te regresa a otro nivel. Pero, pues, obviamente ya sabiéndote caminos, teniendo la trampa del rewind. Bueno, aquí no es rewind, es save state. No tiene todavía el rewind. Ah, como el, como el Mario, como el de Mario que le hacen los otros juegos. Este, aplicando los glitches, de la pausa en el Mega Man. Ah, en el, sí, en el de Evil Yellow. Evil Yellow, muy bien, es que eso es un clásico. Es que, yo veo videos de gente que, que es como de, ¿para qué Evil Yellow sin daño? Es clásico de tu madre. Entonces, ya nada más dejo que me dé dos guamazos a Evil Yellow y ya la mientras el de Elec Man y el. O sea, dice, para que digan que así lo intenté. Ajá, este, creo que fue Mario, o yo vi por mi parte una animación. Ah, no, fue por, pero es de los videos que luego nos pasa Mario, de animación. Ajá. Que Mega Man le conecta a su teléfono, o no, le conecta un control a Evil Yellow, y se oye el tru-rum-tru-tru-tru y explota. Ah, sí, totalmente, sí, es una animación de, de cómo pasarse el Mega Man 1. Sí. Pero, absurdo de que hay glitches y todo ese peor. Sí, entonces, este, háganlo, si tienen chance, pues, este, esa colección está para todo. Sí, de hecho, para todo. Y está muy barata. Obviamente. Lo conseguí por el Amiibo Dorado. Obviamente, si lo compran para, Nintendo Switch. No, salió, salió. Bueno, si lo compran para Xbox Play, tiene Rewind, y eso, también está para, también está para PC, así que si se lo compran para PC, también tiene Rewind, lo más seguro. Ah, mira, sí, sí. Ok. Que de repente creo que está más cómodo el Save State, porque con el Rewind puedes causar anomalías espaciotemporales. Nos pasó. Nos pasó. Llega a pasar, llega a pasar. Nos quedamos sin cosas a veces, y no sabemos qué hacer. Ya no regresa, y pues igual, igual con el Save State, tener cuidado en dónde lo haces, porque entre que te quedas con poca vida, o te quedas con poca energía de algún arma que necesitas, entonces, este, esa es mi recomendación. Sigo dándole a Monster Hunter, ahorita estoy esperando a mi primo que llegue a nivel 20, porque ya no me dejó jugar hasta que él llegara al 20, y va a nivel 1 o algo así. Ya soy a nivel 20. Ah, ese pinche primo que no deja en paz. Entonces, seguramente él sí ya me dejó atrás y le va a libergar, entonces, se va a regañizar al rato. Sí, ese primo que le vale verga a la gente. O sea, me pongo el corriente, culero, me pongo el corriente, pinche puto, le hiciste de mí, ay, no. Entonces, ¿quiere decir que sí, ya le ganaste al camaleón? No, 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 te estoy esperando. Entonces, yo te estoy esperando a ti. No, tú me estás esperando a ti. Bueno, no tú. Y pues ya, ahorita, pues, pausé persona por culpa de Monster Hunter, lo siento, persona. Adiós. Y pues ya, ahorita ya estamos en junio, entonces estoy en mi lista de animalitos en Animal Crossing para capturar los del mes. Ok, perfecto. Bueno. Guau. Pues yo también voy a, lo hago rápido, también creo que no tengo mucho que decir sobre eso. Recomendaciones, tal vez solamente, vea, otra vez vean Demon Slayer, el tren infinito, el tren Mugen, muy buena, está chida, para que podamos platicar de ella. Ya la vimos todos. Ya la vimos todos. ¿Ya? Ah, bueno, el siguiente, cuando toca hablar de anime, hablamos de la película. Igual y ya, para entonces Abby ya vio la película también. Entonces, este, bueno, juegos, recomiendo este, Hollow Knight, como se diga, muy buen juego. Yo al principio lo estaba jugando y dije, bueno, me lo regaló PlayStation, el PlayStation Plus, vamos a probarlo, a ver qué tal está. Al principio me desesperé un poco, porque no te dicen, este, como que mucho, solamente te sueltan así al mundo, como los juegos de antes, tal vez, pero ahora como casi no hay tiempo, como que ahora ya no hay tiempo, ya no te da el tiempo de ponerte a explorar por ti mismo, el mundo como tal. Entonces, como que está un poco de reacio, de continuar con este juego, pero ya una vez que le agarras la onda, está entretenido. Y ahorita estoy jugando ahí Hollow Knight, está bueno, se lo recomiendo. Si lo tienen, lo tienen por PlayStation Plus, jueguenlo, está chido, está interesante. La animación es muy bonita, y tiene bonita banda sonora, no sé cómo se diga. Tiene bonita letra. Tiene bonita letra. Y también otro juego, que creo que estoy jugando mucho, Enter the Gungeon, está, es, juegazo, yo al principio no daba mucho. Es más como para experiencia, este, de uno, ¿verdad? Es que no, es que yo ahorita lo estoy jugando con, lo he estado jugando de dos personas, y de dos personas es, wow, en serio, está muy, muy buena. Es que creo que el segundo jugador, es como un personaje genérico. Sí, el segundo. El que se le velea es el uno. Sí, exacto, sí, de hecho, el único que puedes como, como, como conseguirle cosas, o algo así, es el, es el personaje principal. Bueno, de los, de los cuatro personajes principales que puedes elegir, sí, nada más. El que juega como, como personaje dos, es un, como un maguito, que ahí sí no puedes elegir entre. Hola. Pero está muy bueno, muy difícil, es una mezcla rara, este, me recuerda mucho a Contra. Sí, como, este, también como medio, calabozos y dragones. Es como medio procedural también, bueno, no medio. no es procedural, sí, totalmente, o sea, haz de cuenta, una partida nueva, el mapa es totalmente diferente, otra partida, el mapa es diferente, o sea, nunca las cosas están donde están, siempre todo se, se genera automáticamente en ese momento, entonces, está chido, muy difícil, si jugaron Contra en su infancia, o jugaron Metal Slug, es, es un poco parecido, y si está, si está hardcore, la neta, está muy difícil, porque hay logros donde dice, no tiene que tocarte en una sola vez, el enemigo, el jefe, el jefe final de cada, de cada stage, porque si no, pierdes. Entonces, hay, no sé, Exit the Gungeon. Exit the Gungeon, ¿en serio? Ajá. Bueno, Exit the Gungeon, Exit the Gungeon, órale, muy bien, muy bien, entonces, muy creativos, pero está muy bueno, ¿eh? Qué chistositos. Ah, de hecho, sale, sale el buster de Mega Man, se llama Mega Man, se llama Mega Mano, y está bien bonito, la neta, está muy chido, Mega Mano. Entonces, está, está bueno, si tienen tiempo, este, está en Steam, me parece también, creo que en Steam es donde mejor se juega, porque puedes jugar con el mouse, y apuntas mucho mejor, pero si lo tienes en PlayStation, bueno, de hecho, creo que todavía tienes chance, no sé, tal, tal, tal vez me estoy equivocando, pero lo regalaron en PlayStation at Con, así que si usted está gratis, pero está gratis, sí, tienes toda la razón, si aún tienen, ese no fue de plus, sí, no fue de plus, si tienen, si tienen, bueno, si, si todavía tienen chance, no lo sé, la verdad, si pueden bajárselo, está hermoso, la neta, si te gusta, yo lo quiero, el arte, el arte de pixeles, los juegos retro, juegos difíciles, y tal vez jugar con un compañero, en jugador local, porque es el único malo, que no puedes jugarlo en línea, pero en multijugador local, jugar con tal vez con tu hermano, con tu pareja, con tu primo, con alguien, ese juego está muy entretenido, porque sí, también es mucho de equipo, está chido, es como jugar contra, los viejos tiempos del contra, así que, esa es mi recomendación, Enter the Gun John, está muy hermoso, va, va, y tú Javi, ahora sí, pues ahorita, sí ya de recomendaciones, pues ya le entré, ya empecé otra vez, ya de lleno, la última parte, que ha sido animada, de Jojos, que es este, Golden Wind, que está muy buena, la neta, en Netflix, acaba de salir Inosuke, que es este anime sobre el primer, que es históricamente cierto, un samurai afroamericano, bueno, afro, un samurai negro, Inosuke, neta, ya salió en otros lados, no, ese es el nombre, es un nombre relativamente normal, creo que se llama Inosuke, o algo así es, el que se ganó el respeto del emperador, este, de este japonés, y que le dieron, sí, que le dijo que lo fueran a dejar sus cenizas, a no sé dónde, o algo así, sí, creo que fue Uda Nobunaga, que en ese momento, era como el Daimayo, de la era del, del shogunato, pero bueno, este, sin tecnicismos, parece que está muy bien, yo le voy a dar, creo que este fin de semana, al vato ese, a no vivo, y a la serie, a qué horas después de que lees al vato, yo no, yo no puedo, siempre que me meto aquí, debe haber una referencia sexual, aparentemente, o así han sido todas mis interversiones, en este podcast, también, este, pues ya estoy viendo Boku no Hero Academia, ando trazadón, pero ahorita igual este se ve, que se ve que va, pues va bien, no va normalón, y de series, ahorita estoy viendo Community, que es una gran serie, es que está cagado, porque el primer episodio, lo vi y dije, pues está medio normalona, no, o sea, no creo que traiga nada especial, hasta que vi que el escritor es Dan Harmon, el escritor de Ricky Morty, y mientras progresa la primera temporada, te das cuenta, porque pasa de ser, o se supone que están en un Community College, y pasan de estar en la cosa más normal, como, ah, es un baile, a de pronto tienen como, ah, estamos en una simulación espacial, este, estamos, bueno, es legendario el episodio, de la batalla de pintura, sabe como Bruce, sabe como Bruce, güey, es el güey en el conflicto, exactamente, de hecho, fíjense que tan relevante es este episodio, los directores de este episodio, son los hermanos Russo, y después del episodio, Disney dijo, oye, ¿quieres dirigir mi película, llamado, el soldado del invierno? y les fue también que dijo, oye, ¿quieres, quieres, este, dirigir, los vengadores, Infinity War, y Endgame? entonces, imaginemos el impacto, la serie es muy buena, es muy divertida, y tiene el mejor cameo de Jack Black de la vida, es hermoso, lo amo, y necesito más de ese cameo, es hermoso, es hermoso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Quiero que deje de ser cameo, y que sea de planta. Community, bueno, es que de hecho, es parte del chiste. ¿Y dónde lo puedes ver? Community lo pueden ver todos en Netflix. Perfecto. Está en Netflix. No se dice Netflix, se dice Netflix. ¿Qué chico? Se dice Netflix. Se llaman Netflix. y sale tu fab, que es Hangover, que es el chino. Sí, el chino, el chino, ¿no? Ah, el chino. Ese chino es la mamada, porque supone que es un maestro de español. Verlo diciendo, ok, ok, para pendejos. tigre, tigre. I'm a tiger, I'm a tigre. Ok, ya me la vendieron, la voy a ver. Está muy buena. Es de las mejores series. Y de hecho sale este Glover, el que es este, es este, Lando Carlisian en solo. Tiene, el güey es un chingo de papeles, que ese güey es súper talentoso. De hecho tiene la canción de This is America, ¿no es él? Sí, no sé. No, pues sí, es él. Es él, es él, por eso. El vato, es que es comediante. Sí, sí, ¿no? Y de hecho aquí tiene, obvio. Él se roba aquí todas sus escenas en realidad, es muy divertido, sobre todo se mancuerna con otro vato que sabe, y los dos son muy divertidos. Y para David sale la chava que, para David sale la chava de Mad Men, para ser la que nos gusta. Ah, ok, sí. Ah, sí, 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 está chida esa morra, ¿eh? Ah, la esposa de este don. No, te refieres a esta, a la pelirroja, ¿no? Ann Brie es la actriz. Ann Brie, la que estaba muy grande. No, 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 la esposa del chavo idiota. Ah, no, sí, la que sale Claude también, sí, totalmente, sí, esa, sí, la que amamos, ah, sí, chulada. La que amamos, es de las principales. Es que es una cabrona, o sea, es chingona, sí, y lo malo es que terminó, saliendo con, con Pete, aunque Pete al final se mueve chingón también, pero, pero sí. A mí Pete no me cae bien, ¿no? No me cae bien. Al final, güey, al final tiene redención ese güey, de hecho creo que es el niño que tiene con la redención, ¿no? Tuvo redención, me caes mal. Pero ayudó, ayudó bastante, o sea, ayudó bastante en muchas cosas, y también ayudó a Don, al fin y al cabo se volvió como medio su compa, al final se volvió medio compa de Don Draper. Pero me cae bien. Pero me cae bien, me cae bien. Y ahí es donde no importa tu obra, eres juzgado por tus acciones. Y cerramos el show, como empezó el show, así terminó. Cerrando ciclo. Cerrando ciclo, recuerda que sí me vas a ser juzgado por tus acciones y no por tu obra, amigo. Así que no seas mala persona. Nos vamos a ver el siguiente escenario show, donde tal vez, y solo tal vez, ninguno de los cuatro seamos juzgados por nuestras acciones. Por nuestras acciones. Ay no, está en internet todo. Rayos. Bye. Bye. Ahí está, listo. Ah, creo que Javi faltó que dijera algo, ¿no? Dijo lo de COVID. Ah, es cierto. Bueno, ya estamos fuera. Fue que nosotros ya lo cerramos. Y muy bien, listo. Adiós. Estuvo muy bueno.